Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto, bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast, Atomics Podcast 464. Les habla Def, amigos, estoy muy contento de estar con ustedes una semana más, aquí ya listos para otra edición de su podcast favorito de videojuegos. Tuvimos una, sobre todo, una mañana de martes brutalmente intensa, entre que Nintendo a las 3, 4 de la mañana decide dar un par de noticias bastante importantes. Después Xbox dijo, yo también quiero los focos, pero creo que de la peor manera posible, y además las noticias que traemos acumuladas la semana, les tenemos, por supuesto, un programa sumamente cargado de información, de opiniones y de un montón de cosas. Para todo esto, como pueden ver, ya tengo acá listo al staff completo de Atomics, y a quienes saludo, Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué onda? Un gusto de estar otra semana por acá, ahora sí con, pues, noticias que no se veían venir así de la... Sí. Justamente cuando grabamos el podcast fue cuando, bueno... Empezó a suceder todo. Cosa buena, cosa mala, ¿no? Así como que se tenía que equilibrar la balanza, ¿no? La fuerza. Balanza de fuerza. Muy bien. Y, Sebas, ¿cómo estás, Sebas? Bien, Faki, Ando, pues, este, un poco apurado, ¿no? Por todo lo que está pasando en la mañana. Sí. Que digo, no pudieron elegir una tardecita. ¿Qué les parecía una tardecita? Sí, o tipo, ya 10, que ya estás encarrerado, ¿no? Tipo 10, 11 de la mañana. Madrugada. Pero bueno. Este, sí, amigos, les tenemos bastante información. Se anunció, digo, entre todas las cosas, por supuesto, se anunció un juego Batman Arkham. Vaya tremenda decepción la que nos llevamos al enterarnos de qué tipo de juego es. Este, hijo de... Ay, bueno. También... Un chiles en bona. ¿Quieren un Arkham? No, no quieren un Arkham. No, ni madres. Creo que acá es total y completamente válido quejarse y... Y hacer berrinche, güey. Creo que acá sí se vale. Se mama, Warner. Yo creo que... No sé qué le pasa a la industria. Creo que estamos en la época de los peores directivos que toman las peores decisiones, güey. Al parecer, en esta industria. Se anunciaron nuevos juegos para PlayStation Plus. Vamos a estar repasando la lista, por supuesto. Switch, Switch 2, Switch 2. Por supuesto, bastante, bastante información, amigos. Nintendo finalmente salió a confirmar la ventanotota en la cual se va a poder dar la revelación. Ahorita, evidentemente, tenemos ya una buena idea de más o menos cuándo se va a dar la revelación de la sucesora del Nintendo Switch, por supuesto. Se anunció, se confirmó un nuevo Nintendo Direct. Vamos a tener Direct en verano, en junio en específico. Que, por cierto, y a irlo aclarando, amigos, ese no va a ser la revelación. Simplemente va a ser para ver qué onda con Nintendo en la segunda mitad del año en curso. Por supuesto, les tenemos bastantes, bastantes rumores del Switch 2, ¿no? Sobre algunas de sus características, incluida por ahí su batería, que va a tener Ray Tracing, que ya se le enseñaron a los inversores, etcétera, etcétera. Entonces, también, por supuesto, tenemos bloque de rumores del Switch 2. También salió reporte de ventas. Hubo junta de inversores. Entonces, por eso, tantas noticias, amigos. Hubo reporte de ventas. Tenemos nueva cifra actualizada de cuántos Switch hay vendidos. Una auténtica locura. Y el tema de los juegos también. Oye, que Princess Peach y Mario vs. Donkey Kong ya llevan más de un millón de copias cada uno, güey. Es decir, y yo también lo celebro. Pero, este... Es que Nintendo sí está en Disneylandia, güey. O sea, la industria cayéndose a pedazos, güey. Y Nintendo en Disneylandia diciendo, ah, ya vendí más de un millón de Switch. Para ellos, el millón ya es el mínimo. Ah, ya salió un millón de... Ya es excelente. Sí, ya es dinero. Ya es dinero a la bolsa. Sí, ya es buen dinero a la bolsa para Nintendo. Porque están bajo otro modelo. Yo no entiendo a los pinches gringos y europeos. O sea, ¿a qué hora van a voltear a ver ese modelo de negocios? Pero, bueno. Los gringos lo ven y dicen, ah, no me gusta, lo cierro. No me gusta, tengo que vender. Ajá. No, suena bien eso. Ah, lo cierro. Lo cierro. Pero, bueno. Así que el Spider-Man vendió 10 millones. Ah, perdí un chico. No, ¿cómo que 10 millones? Es bien poco. Sí, también. Se dio de manera sorpresiva el lanzamiento ya de Hades 2, de Hades 2 en Early Access. O sea, no es el juego final importante mencionarlo. Va a ser como el 1. El 1 también fue básicamente esto. Pero, bueno. Ya se lanzó. Les damos los detalles. Hubo drama. Hubo drama. Hubo drama con Hellfire 2. Yo no puedo creer lo chillones que son los PC Gamers Master Race superiores. Qué chilladera, güey. Qué les cuesta. Me dio risa porque hasta decidimos poner. Hay una guía. Les pusimos una guía de cómo hacer una cuenta de PlayStation Network. Porque está bien difícil, Sebas. Entonces dijimos, hay que ayudarlos, güey. Esto no es fácil. Hacer una cuenta de PlayStation Network no es sencillo. Entonces dijimos, a ver si le bajan a la chilladera. Mejor les ponemos una guía de cómo hacer una cuenta de PlayStation Network. Vamos a estar platicando todo lo que pasó en Helldiver 2, por supuesto. Y lo que yo sí estoy molesto. Yo sí estoy enojado. Yo sí estoy indignado. Bueno, Xbox salió a anunciar el cierre de cuatro estudios. Cuatro estudios en específico. En donde destacan, por supuesto, el caso de Arkane Austin en específico. Y Tango Gameworks, su única fuerza en Japón. Dijeron, ¿por qué no lo cerramos? Acaban de hacer dos juegos increíbles. Sí, entiendo el tema comercial. Es algo, pero hay mucho potencial ahí. Oye, ¿y por qué no lo cerramos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos el problema. Estoy aburrido. Voy a comenzar a repetir. Yo veo una indignación muy fuerte en toda la comunidad. En toda la industria. Inclusive ya salió ahí el CEO de Moon Studio. Habla al respecto. El CEO de Arkane Lyon. También ya, incluso siendo empleado de ellos. Ya salió también a manifestarse una indignación muy fuerte por esta decisión de Xbox. Y bueno, ahorita platicaremos más al respecto. Sí, complicado, complicada toda esa situación. ¿En qué hemos estado jugando esta semana, amigos? Vamos a estar platicando de tres juegos. Tres juegos los traemos el día de hoy. Sebas nos va a estar contando de Grounded en Switch. Hablando de tus tíos. Hablando de tus tíos. A ver, ¿a qué hora? Yo creo que en cualquier momento cierran Obsidian, güey. Yo ya, como están las cosas, en cualquier momento tumban Obsidian. Al sale Bauer, es un éxito total. Y lo cierran. Me extraña que no hayan cerrado. Fíjate a Double Fine. Fíjate. Me extraña porque también le fue súper chingón a Psychonauts 2. Porque, o sea, yo digo que también en cualquier momento ahí podrían cerrarlos. Pero bueno, este es el asunto. Y yo les voy a estar platicando un poquito de Fallout 4 en Play 5. De la actualización de esta Next Gen, que ya no pudimos hablar la próxima semana. Y Sebas y yo estuvimos jugando en Juden Chronicle 100 Heroes. El nuevo, pues prácticamente nuevo Psychonen. Ahí este RPG que está causando también algo de controversia. Y en la sección de cine y tele, pues vamos a darle un giro ahí distinto. Porque estuvimos, estuvimos presentes, amigos, en CCXP México 2024. Bueno, estuvimos, la neta me estoy yo incluyendo. Pero los que fueron allá. En alma, vida y corazón. Como decía el cronista este de fútbol. Aldo y Sebas, Aldo y Sebas estuvieron ahí en el evento. En esta nueva conversión, ¿no? Que se estrena, convención, perdón, que se estrena en nuestro país. Dando cobertura porque nos pareció interesante, ¿no? Tenía muchos, muchos, pero muchos años que no me parecía interesante una convención celebrada en México. O sea, respecto a lo que nosotros cubrimos, muchos años. Muchos años que no recuerdo que dijera, oye, sí vale la pena que vayamos ahí a ver qué onda. Pero bueno, les vamos a estar contando cómo estuvo, cómo estuvo. Y sobre todo, Aldo y Sebas nos van a estar diciendo si creen que vale la pena o no este tipo de eventos. Pero bueno, sin más preámbulo, amigos, porque hay bastante terreno que cubrir. Vámonos, vámonos a la primera sección, noticias. La mejor información de manera concreta, perdida. Aquí, en nuestro bloque de noticias. Ya estamos de regreso, amigos, aquí para el primer bloque de Atomix Podcast 464. Vamos a empezar a platicar, por supuesto, de las noticias más relevantes. Y comenzamos, Sebas, con... Prepárense, es un programa de decepciones y de malos momentos. Prepárense, prepárense. Se anunció un nuevo Batman Arkham. Yo dije, no mames, no mames que me tiró en reversa. Le dijeron a Rocksteady, sí, haz un nuevo Batman Arkham. Y pues, sí, bueno, porque no, ni siquiera es de Rocksteady. Ni siquiera es de yo. O sea, sí es nuevo Batman Arkham, pero a ver, cuéntanos, Sebas. ¿Qué pido por qué, hijo? Mira, pues justamente la semana pasada, un trader nos confirmó que Batman Arkham Shadow es una realidad que está en desarrollo. Pero aunque su nombre nos indique que es un gran juego, la verdad es que no tanto. Es en realidad una secuela de Batman Arkham VR que llegó en el 2016 a dispositivos de realidad virtual. Y Batman Arkham Shadow va a llegar exclusivamente al MetaQuest 3, que es este dispositivo de realidad virtual de Facebook. Y estará disponible en algún punto del otoño de este año. Y como lo mencionó, Rocksteady no es el estudio de cargo de ese trabajo, sino es Camuflack. Y yo con los estudios son los que nos van a llegar a esta nueva aventura. Ellos fueron los que hicieron el de Iron Man. No sé si se acuerdan que salió uno de Iron Man VR. Muy regular el juego. Y pues ya, amigos, es eso, o sea... MetaQuest 3, chavos. Yo el primer juego que jugué en un PlayStation VR... Sí, ahorita hablamos también de eso. El primer juego que jugué en un PlayStation VR fue Batman. Fue el primero que probé. Fue el primero que probé. Fue en un E3, me acuerdo precisamente. Yo quedé muy impresionado. Pero pues es un juego tremendamente sencillo. Es un tech demo. Simplemente, ¿no? Ese de Batman. Es eso, es un tech demo. Bueno, la situación acá... La situación acá es el nombre que lleva el juego. Porque, repito, creo que nos ilusionaron a todos con que tal vez iban a intentar corregir el fracaso tremebundo que fue Suicide Squad. Y resulta que no. Y el otro asunto, como bien decía Aldo, no sale para PlayStation VR. No sale para MetaQuest. Y es ese asunto otra vez de... Pues qué chingados está pasando con el PlayStation VR. Cómo es que Sony no tiene este tipo de estrenos en la plataforma, ¿no? Cómo es que pinche Facebook le está comiendo el mandado en esa situación, ¿no? Entonces, este... Pues sí, es para quien tenga un MetaQuest 3. No sé cómo esté el... O sea, ¿qué tanta gente, pues, tenga un MetaQuest 3? ¿Aquí en México hay manera de comprar MetaQuest 3? En 3, no. Sí, hay varios MetaQuest. Por terceros en Amazon. Ajá. O sea, pero si voy a Liverpool, no hay un MetaQuest 2, por ejemplo. Porque en Estados Unidos sí es... En Estados Unidos sí entras al Target y hay MetaQuest. O sea, en el Super, güey, hay, ¿no? Entonces, me imagino que en Estados Unidos sí la base instalada de usuarios es como más grande. Pero aún así es como de... O sea, neta, el nuevo Batman Arkham VR va a estar en PlayStation VR 2. O sea, cada vez el dispositivo da más hueva, güey. ¿No? Es una hueva el PlayStation VR. O sea, por la falta de estrenos. Entiendo que tiene cosas mega impresionantes como Gran Turismo. Como Gran Turismo 7, lo entiendo. Pero... ¿Y a qué hora algo más? ¿A qué hora algo nuevo? ¿No? ¿A qué hora, güey? ¿No? Entonces, ¿cuándo se va a llegar? Este, en otoño. De este año todavía no tiene fecha específica de lanzamiento. Bueno, no lo vamos a jugar, amigos. Entonces, ni cobertura les prometo. Entonces, ahí está. Ahí está. Vaya decepción en el tema de Batman Arkham. Nuevos juegos de PlayStation Plus. Nuevos juegos de PlayStation Plus. Anunciados. Hay un par de interesantones, ¿no? A partir del día de hoy, hasta el próximo 3 de junio de 2024, todos los juegos de PlayStation Plus en su categoría Ascension, o sea, la más bajita. Sí. Van a poder conseguir eSports FC 2024 Standard Edition. O sea, FIFA. Ghost Runner 2. FIFA, básicamente. Exactamente. Ghost Runner 2. Tunic. Pero es el lanzamiento más grande de este paquete. Y Destiny 2 Lightfall, que es importante mencionar que tienes que tener Destiny 2 normal base para poder disfrutar de esta expansión. Lightfall, que es la última expansión que hubo. Sí. O sea, es antes de lo que va a salir ahora en junio, ¿no? De Final Forum o de Final no sé qué madres. Exactamente. Sí. Pues bien, ¿no? Sí. Tunic. Ghost Runner. Tal vez, ¿no? Tal vez. Ghost Runner. Creo que todos menos FIFA que no FIFA. Sí, pero también me imagino que muchos. Es que no sé, como que el fifero ya lo tiene, ¿no? O sea, como que. O sea, quien le atrae FIFA, pues ya lo tiene, güey. Más FIFA que no es FIFA. Entonces, está raro. Pero bueno, ahí está, amigos, los dos de PlayStation. De PlayStation Plus. Ahora sí, amigos, como les decía, este martes. En martes de esta semana, yo me levanté, como siempre, ¿no? Abrí mis ojitos, dije, voy a checar las noticias. Y veo que el señor Chuntaro Style. Chuntaro Furukawa, presidente de Nintendo de Japón. Abrugó. Decidieron dar este anuncio durante su investors meeting, durante su reunión de inversores, que el Nintendo Switch 2, o la sucesora del Switch, ¿no? Como todavía se refiere Nintendo a esta consola, sería revelada antes de que termine el año fiscal en curso. Es decir, estamos hablando de antes de marzo de 2025, ¿no? Para ser concretos. Y además, y además, esto se da, anuncia que en junio, en junio de este... ¿Le pusieron día a Sebas? No, ¿verdad? Solo dijeron que junio. No, solo mes. No. Junio de este año va a haber un Nintendo Direct para hablar de lo que viene para Nintendo la segunda mitad de 2024. Haciendo énfasis y subrayando que en este Nintendo Direct no se va a hablar de la consola. Entonces, tenemos un espacio entre junio y marzo del próximo año para que se dé la revelación de la consola. Ahora, lo de la hora, amigos, sí es una mala decisión de Nintendo. Entiendo que era un evento que estaba ocurriendo en Japón, ¿no? No, entiendo que eso tiene que ver con horario de Japón. Pero sí es de Nintendo, obviamente, para Occidente también son huge news. Y por lo menos aquí en México eran las 5 de las 4 de la mañana, me parece que eran. En California eran las 3, creo, o 2 de la mañana. No, eran las 3 de la mañana, creo que en California. En la costa este eran las 5, o sea, o 5 o 6, no me acuerdo. Era muy mala hora, muy mala hora para dar la noticia. Por fin a España le tocó algo bueno, ¿no? A Europa, a Europa le fue bien. Sí, a Europa creo que le fue bien. A Europa creo que eran, sí, como 2, 3 de la tarde para ellos. Entonces, nos comieron por completo el noticia, ¿no? Básicamente. No, todo el mundo se enteró por los medios de Europa. Perdón por dormir, ¿no? Perdón por descansar. Perdón por estar dormido a las 3 de la mañana, Nintendo. Pero bueno, el caso es que se da esta noticia. Ahora, amigos, ¿cómo ven entonces la fecha? ¿Les gusta tipo septiembre a octubre para dar la revelación? Y que, o sea, el primer trailer y que en febrero haya un evento más importante donde den como muchísimos más detalles y la consola esté saliendo también en marzo? ¿O qué les gusta? ¿Cómo ven el panorama? Yo lo veo en noviembre revelación, octubre, noviembre, no tan septiembre. Y ya, como mencionas, febrero revelación, justamente como lo hicieron con el Switch en el 2017 en su momento. Sí. Y ya un lanzamiento como tal marzo, abril igual. Ajá, abril yo creo que porque dijeron que anunció año fiscal, no dijeron lanzamiento año fiscal. O sea, van a esperar a que termine el año fiscal para hacer el lanzamiento. Sí, justamente, yo sí lo veo. Bueno, entonces estaríamos hablando tal vez de abril, mayo, del próximo año. Abril, mayo. Es una fecha. Digo, justamente vemos lanzamientos finales de año, pero creo que Inicios tiene buenos puntos para su año fiscal. Ok. Ok, pero bueno, para ser el roadmap es ese, o sea, así va a funcionar. ¿Segura va a ser un trailer largo como el del primer Switch? Vayan a ver el del primer Switch en donde te enseñan el concepto de la consola, evidentemente, cómo se ve. No, alguna de las cosas que puedes ver, algunos juegos corriendo. Ajá, algunos juegos que ahí vimos, el Mario Odyssey, decía, hay un nuevo Mario. Un nuevo Mario, Mario, Mario. Ajá. Ah, sí, antes de anunciar, ¿verdad? Mario Odyssey. Sí, antes de anunciarlo. Enseñaron ahí, malditos, donde salga un Mario ahí en el espacio o algo así, nos vamos a caer. Uy, sí, no. Este, es para enseñar el concepto, todo eso, y como bien lo decíamos, posteriormente hubo un evento, en donde inclusive estuvo la prensa, para, además de probar la consola, se presentó un video para el público mucho más amplio, como un direct, de hecho era, era como un Nintendo Direct, en donde se explicaban muchas más de las funcionalidades y características de la consola, ¿no? Por ahí también Furukawa, en uno de los segmentos, de las palabras que dio a los inversores, hablaba de una consola única e innovadora. Así la describió, ¿no? Entonces, no sabemos bien a qué se refiere, si esas palabras están exageradas o no, pero bueno, así se dio ese asunto. Además, más, dijo el señor Furukawa y confirmó que en junio de este año, es decir, en el marco de Summer Game Fest y de los eventos veraniegos, va a haber un Nintendo Direct, como bien decía Sebas, todavía no tiene fecha ni hora, pero estimamos que la de Xbox es en domingo, ¿qué quedamos? ¿Ocho? Nueve. O nueve. Ha de ser el once, ¿no? Entonces, yo creo que ha de ser el martes once, probablemente. ¿Pueden revisar calendario, amigos, para ser precisos? Sí, el martes es once. Martes once, ok. Entonces, lo más probable es que sea el martes once de junio, en la mañana, ¿no? Chance el seis, ¿no? También. Jueves seis. También hacen el jueves. También he hecho, pero no tanto. Pero los D3 normalmente son en martes. Los D3 eran en martes, en la mañana, pero no sabemos, no sabemos. Esto nada más estamos especulando. Ahora, repito, amigos, Furukawa fue muy preciso al decir que en este Nintendo Direct, y aún así, va a haber gente. Y el Switch 2, o sea, va a acabar el evento. Y el Switch 2, y el Switch 2, y el Switch 2. Ojalá ahí ya les presenten el Hollow Knight ya para que... Ojalá ya se callen de una buena... Ojalá le quiten Twitter a todos los pinches gamers. Eso, eso, yo, yo quiero poner un change.org, Sebas, para que le quiten el Twitter a todos los pinches gamers. En especial a los de PC. Ahorita hablamos de PC. Ahorita hablamos de ellos. Este, entonces, es eso. Es eso para hablar. ¿Qué les gusta, amigos? Por lo menos dos lanzamientos que vaya a tener Nintendo fuertes. Por favor, ya, Wing Waker, ya, Wing Waker, ya. Algo nuevo, ya. Algo nuevo, ¿no? En Prime 4, ya. Pero Prime 4 es para estrenar Switch 2, Sebas. Sí, o Pobre Sonport no estaría mal. Ah, no, pero... De Donkey Kong. Ajá. Siempre está el rumor de Donkey Kong. O sea, pero, a ver, Aldo está DC y dice, pero es puro refrito. Yo creo que tiene que haber algo nuevo, ¿no? Wing Waker, digo, Twilight Princess, no importa ese. Si quieren, ya nunca lo saquen. Pero, Wing Waker, por favor. Bueno, estaría chido, pero no creo. Yo preferiría más bien que se fueran por los remakes de Oracle, de los Oracles. Digo, si estaban hablando. También estaría muy bien, sí. Creo que un Mario 3D para cerrar... O el Donkey Kong, ¿no? ¿Ves que decían que Vicarious Visions? No creo. Ah, sí, sí. Yo no creo, se me hace medio fantasioso, pero... Este... Pero imagínense un nuevo Donkey Kong 3D. Pues supone que lo estás haciendo retro, ¿no? También dicen. Pero... Al mismo tiempo que el Metro. Sí, güey. Ajá. No creo. Yo, bueno, mi apuesta es que son dos... Al menos van a salir... O sea, son dos lanzamientos importantes. Un refrito y algo totalmente nuevo. Para lo que resta de... Del año. Y seguramente algunas sorpresas, este... Third Party, ¿no? Seguramente hay para... Ya para despedir al Switch, ¿no? Más ports. Bueno, para despedir al Switch, entre comillas, amigos. El Switch, de mí se acuerdan, todavía va a estar todo 20, 25 activo, todavía todo 20, 26 activo, de mí se acuerdan. Y es una consola que todavía le resta. Y yo pensé no comprar otro Switch Lite. Me dieron ganas de comprar otro Switch Lite. Sí, güey. Ok. ¿Mini Moritz, un especial o un color y todo? No, quiero el moradito GameCube. Ah, güey. Quiero el moradito GameCube. Oye, puse Hades 1 en el Switch OLED. Se ve increíble, güey. Sí. No, manes. Creo que es el mejor demo que hay del Switch OLED, güey. Hades 1. O sea, ¿ves que es muy contraste negro y colores súper vibrantes? Sí, sí, sí. Y rojos. Y verdes, estos verdes fosforescentes, güey. Y lo jugué como 10 minutos y dije, no, ya lo quiero jugar en mi Lite. Y luego me cambié el Switch Lite. Un Switch Lite o Lite sería mi sueño. Sería mi... No va a pasar, no va a pasar. Por ahí este... El buen Nasher, a quien le mandamos un saludo, por ahí me estaba platicando que él, tenía, él cree que va a salir otro modelo de Switch. A mí no me cuadra mucho esa teoría, pero podría ser, ¿no? O sea, algo tipo... Podría ser como Game Boy Micro. Es que como Game Boy Micro que había salido el 10 y aún así salió... Que salga otro Switch más chiquito, yo lo compro. No sé lo quiero. Pero bueno, ahí está, amigos, ahí está, amigos, el asunto. ¡Ajá! Como del tamaño como de un iPhone, ajá. Así. Imagínate. Sí, güey. Sí, güey. Sí me suena, sí me suena. O sea, sí me suena el tamaño de un iPhone, sí lo compro. Sí, claro. Pues ahí está, amigos, un poquito de lo que dijo Nintendo al respecto. Esto es oficial, esto es información oficial. Repetimos. Por fin. Antes de que termine el próximo año, el año fiscal en curso, es decir, marzo del próximo año, ya vamos a haber conocido el Switch 2. Lo más seguro es que sea este mismo año. Yo les podría apostar que es octubre. Septiembre, octubre o noviembre. Creo que esa es la ventana que les pondríamos para la revelación de la consola. Y su lanzamiento se estaría dando abril, mayo del próximo año, ¿no? Y pues Nintendo Direct, evidentemente, lo estaremos cubriendo acá cuando llegue el momento. Ahora sí, a lo que más nos gusta, la información oficial, qué aburrido. Este, Aldo, 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 ¿qué onda con el tema de los rumores nuevos de Switch 2? Porque tenemos dos muy puntuales, ¿no? Una, que el chip va a traer el chip del GPU, para ser más específicos de la consola, va a traer Tensor Cores, que le permitirían tener Ray Tracing, juegos con Ray Tracing, con tecnología Ray Tracing. Y lo de la duración de la batería. ¿Qué dijeron? ¿Qué se dijo? Pues primero, digo, menciono que entre los componentes, como ya dijiste, va a traer disponible un Ray Tracing, pero un poco más levesón, obviamente, en comparación a lo que tiene. No, pero a ver, a ver, a ver, es que hay que ser más precisos. No es que la consola traiga Ray Tracing. No, bueno, es su procesador. Un chip capaz de reproducir formas de Ray Tracing, digo, para ser precisos. Ajá, que en el procesador ahí tiene capacidad de Ray Tracing y que va a ser la potencia similar a la que tiene Xbox Series S, o sea, más o menos por ahí la potencia, según menciona. Es un poco optimista eso. Sí. ¿Se está poniendo de un Play 4? Sí, yo, sí, sí, sí. Está raro. Una vamos a decir, no, pues sí, es un Series X portátil, o un Play 5 portátil, no, a ver, bueno, ok, pero eso es lo que dice el rumor, nosotros qué. Bueno, sí, sí. Y algo que vale la pena mencionar es que, según esto, cuando esté en modo dock, va a funcionar, o sea, va a ir al 100% de su capacidad la consola, pero cuando la saques, ese porcentaje se va a reducir para que no se gaste tanto la batería. ¿Cómo funciona el Switch? Según menciona. Ajá. Switch actual. Exactamente, y dicen que la batería, como quieren que por lo menos dure entre 3 y 5 horas, a pesar de que se está rumoreando también que va a estar a 1080p la resolución. La pantalla, ¿no? La pantalla. Eso. Y que por eso mismo no va a estar, que por eso mismo no va a estar funcionando al 100% de sus capacidades cuando la saques del dock. Entonces. Claro. Bueno, tendríamos este ray tracing para llevar, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y digo que están buscando que mínimo cumpla con 100 estándares de rendimiento que, por ejemplo, si hay juegos que así súper exigentes, pero que corran como, no sé, a 60 cuadros o un poquito menos, que cuando la saques del dock, pues ya vayan justo a los 30. Bueno, sí, pero eso es obvio. O sea, eso es que eso ya ocurre. O sea, eso ya, prácticamente no es la diferencia incluso de juegos que corren mejor en portátil que en dock, precisamente porque baja la resolución del juego. Pero sí, es obvio. Eso también, luego los rumoristas es así de, pues sí, güey, y el Switch, ¿qué creen? Va a correr juegos, güey, el Switch 2, o sea, es así de, pues sí, obviamente va a tener peor rendimiento, o sea, va a bajar el rendimiento de la console en portátil. Lo que me gusta es lo de la batería, lo hablemos de lo de la batería. O sea, este, entonces, ¿qué se habla? Otra vez buscar el target de las 3 horas, 3 horas y media, ¿no? De duración, que a mí me parece correcto. Vamos a ponerlo así. Están buscando, digo, entre las 3, 5 horas, dependiendo de lo exigente que sean los juegos que están jugando, porque a veces dicen, o sea, en los rumores dicen que hay juegos que lo van a gastar más y juegos que va a ser que no tanto. Eso también no creo que sea un rumor, eso es un fact. Digo que el tema de los rumores anda ahí peligroso, hay que filtrar nosotros también un poquito mejor esa información, porque, pues sí, obviamente, güey, va a haber juegos que lo gasten más. Lo de las 3 horas, de las 3 horas y media, me acuerdo cuando salió el Switch, pues el benchmark era normalmente Breath of the Wild, ¿no? Que Breath of the Wild, pues era un juego considerablemente exigente, ¿no? Para su momento. Era como 2 horas y media lo que duraba, ¿no? Y duraba entre 2 y media, 3, tal vez, que repetimos, es un tiempo de juego, en mi opinión, bastante bueno. O sea, una sesión de una portátil de 3 horas creo que está bien, ¿no? Creo que está bien. No sé también quién se pueda aventar una sesión de 6, 7 horas en una portátil, güey. Es mucho más pesado que estar en una tele, ¿no? Con un control completo, ¿no? Creo que ahí habría que verlo y que le sigue duplicando la vida de lo que aguanta un Steam Deck, de lo que aguanta un Rock Alley, etcétera, ¿no? Que esas plataformas, su talón de Aquiles es precisamente la batería. También por ahí se hablaba de una nueva patente para un como super load mode, o sea, como un modo super bajo de consumo de batería que alargaría a otras 2 horas la duración de la misma, no sé bien cómo. Espero decir eso, porque pues esto siempre es un balance, amigos, y es un intercambio de cuánta batería, cuánta energía estoy consumiendo para que los juegos corran jugables, ¿no? Y estén jugables y estén muy decentes cuando estoy en modo de batería. Cuando está conectado, pues como dice Aldo, pues se puede ir al máximo. Es como cuando juegas en tu laptop. Ajá, una laptop gaming. Evidentemente tienes que jugar conectado a la corriente, güey. O bueno, a menos de que estés jugando algo muy tranquilo, ¿no? Pero si estás jugando algo pesado, tienes que jugar conectado a la corriente, porque una, te va a durar 10 minutos la batería, y dos, la computadora no puede estar a su máximo, ¿no? Hasta los emuladores, por ejemplo, el Dolphin, si no lo tienes conectado, va super mal el Dolphin. Sí, 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 sí. Y no le puedes hacer overclock, por ejemplo, a las máquinas cuando no están conectadas. Etcétera. Entonces, pues ahí está. Y además, Sebas, se le enseñaron ya a los inversores, ¿no? Los inversores ya habrían visto la consola. Sí, justamente hay uno de los reportes que salieron a la luz hace unos días. Se mencionó que, como comentaste, pues algunos inversores ya tuvieron la oportunidad de ver el Switch 2, obviamente a distancia, no como que ellos se han ido directamente anitrando en Japón y lo habían visto, sino que más bien se los mostraron así como en un Excel. Mira, aquí está el Switch 2. ¿Qué? Considerando que se llevó a cabo hoy la junta de accionistas, pues es un problema que igual sucedió lo mismo hoy, pero corta cerrada con algunas personas. Algunos proveedores se los muestran, bueno, no se los muestran, nada más los pueden tocar. O sea, meten las manos en una caja oscura. A ver qué es, ¿no? Ajá. Como que es fálico, por alguna razón. Así de ah. Qué raro. Así de ah, cabrón. Ay, güey. ¿Qué es eso? Como Apola Tradies, ¿no? Es eso. Ay, cabrón. No, así, ¿por qué tiene esa forma tan peculiar, señor Furkan? No, pero bueno, ahí está lo del... Ay, Sebastián, de veras se porta este muchacho, güey. Terrible se porta este chavo. Bueno, justo en el marco de todo este evento al que les hablamos, se reveló, se actualizó la cifra total de Switch que hay, ya le estoy diciendo Switch 2 a todo, de Switch que hay vendidos hasta la fecha y de algunos juegos. A ver, cuéntanos, se va rapidísimo. ¿Cómo estuvo eso? Sí, mira, justamente se reveló que actualmente para el 31 de marzo de 2024 se han vendido 141.32 millones de unidades de Nintendo Switch a nivel mundial. Se acerca al 10. Se acerca al 10. El 10 tiene sus 54 millones de unidades. Yo creo que sí lo va a pasar. Es la expectativa de Nintendo porque justamente esperan que para finales del próximo año fiscal, yo decía el 31 de marzo de 2025, el Switch venda otras 13.5 millones de unidades, que eso quiere decir que lo pondrán 154, 155. ¿Dónde habrá 13.5 millones de personas diciendo voy a comprar otro Switch? Como tú quieres comprar otro. Sí, sí, claro. Sí, sí, no, ya, touché. De hecho, estoy viendo precios y no está nada mal. Si sacan el modelo nuevo que supuestamente está, ya la gente ya compró esos 13 millones. Claro, claro. Si quieren llegar a ese número fácil, saca un nuevo modelo, ¿no? Como el que les mencionábamos. Sí, sí, sí. Muy bien. En comparación, pues obviamente el PlayStation 2, que es la consola más vendida de todos los tiempos, lleva 160 millones de unidades, pero igual como mencionaste hace rato, el Switch va a seguir vendiendo después de 2025, o sea, 2026, 2027, y es probable que el Switch sí se convierta en la consola más vendida de todos los tiempos, si no al siguiente año, en 2, 2, 3 años en un futuro, ¿sabes? Sí, puede ser, sí, puede ser, muy impresionante. ¿Y de juegos, Sebas, qué dijeron? De software. O sea, ahí está igual, de software ahí compartieron nuevas ventas, por ejemplo, que Tiers of the Kingdom ya vendió 20 millones de unidades, Super Mario Bros. Wonder, 13 millones de unidades, Pikmin 4, que me alegra mucho ver ahí, Pikmin 4, 3.48 millones de unidades, Pre-Speech 1.2, o sea, van para arriba todos. Sí, no, no, no. Sí, este, igual ahí, Mario Cardi Lox, la gente lo sigue comprando. Este seguro ya lleva un millón de copias vendidas, güey. Seguro ya lleva uno o dos millones de copias vendidas, güey. Forever Blue, Forever Blue. En Japón se llama Forever Blue, pero es Endless Ocean. Ajá. Entonces, bam, bam. Endless Ocean, si esto vende un millón y pico de copias, ya, es así de, güey. Sí. Ajá. Sí, igual ahí, Mario Cardi Lox, igual que salió apenas 1.12 millones de dólares. Qué alegría, qué alegría, cuando me dijeron, qué bueno. Que hagan nuevos, ahora sí, de Mario. Sí, que hagan uno nuevo. Ya, ya. Sí, que aunque las ventas de hardware, obviamente, van en caída, como solamente sucede en la negociación, lo normal, lo normal, el software sigue para arriba, nada lo para. Totalmente, totalmente. Incluso aunque se registró una pequeña caída del 6% de comprensión del año pasado, pero cosa de nada. Ajá, no es nada. Bueno, ahí está, como bien dice Aldo, si quiere Nintendo llegar a esa cifra rápido, un nuevo modelo. Un nuevo modelo. O espera que los defas te compren más Switch Lite, más Switch Lite, como caramelitos, ponerlos. Muy bien, y antes de pasarnos a todo lo verdaderamente dramático, Sebas, Hades 2, Hades 2, de la nada, llegó al Early Access. Ya había como un alimento de soya, exactamente, ya había unas pruebas, una vista anticipada y todo eso, y de la nada dijeron, la gente de Supergiant Games, ahí está, ahí está el juego, repetimos, solo en Early Access, no es la versión final del juego. Nada, Sebas, ¿qué más se dijo? Más o menos un año, ¿verdad? Esperan que esté en Early Access. Sí, justamente, ya está en Steam, el Epic Game Store, cuesta 30 dólares, o aproximadamente 330 pesos, algo así. O sea, está 10 pesos el dólar, según... No, por Steam, no pones... Siempre, ¿verdad? Siempre, según Steam, siempre está a 10 pesos el dólar. Qué bueno. Qué bueno. Y este Early Access, no es solamente con un nivel y ya, se menciona que el Early Access de Hades 2 es incluso más grande que el Hades 1 normal, ¿sabes? O sea, es un juego enorme. Creo que es el juego completo, o casi completo. Casi. Pues ahí en hasta calificación le puso y yo, ah, órale, ya vamos a reseñar este Early Early Access, bueno, güey, ya en ese punto estamos. Sí, o sea, es casi el juego. Y ese, evidentemente, cuando sale el juego completo, el acceso, ¿no? O sea, ya apagaste el juego. Me imagino que ahorita este proceso, pues, también a mí no me gusta el modelo de Early Access. Entonces, me parece muy abusivo por parte de los estudios, pero entiendo que alguien como Supergiant lo tenga que hacer, como Moon Studio con este No Red for the Wicked, lo tenga que hacer para ahorrarse algo de dinero, inclusive ahorrarse y empezar a recibir algo de dinero de la inversión haciendo un beta testing con la gente. O sea, básicamente tú cuando compras un Early Access estás pagando por ser beta tester. Es decir, y creo que Hades 2, el juego está muy estable y corre muy bien, está Deck Verified y charala, charala. Y todo. Pero todavía Supergiant seguramente va a balancear un montón de poderes y de perks y de cosas como pasó. Y le va a agregar más contenido todavía a la historia y yo sí. Ajá, ya a la historia y todo eso. O sea, Hades 1 es la joya que es y es el juegazazo que es gracias a todo ese año que estuvo en Early Access, que repito, yo creo que es un proceso que se debería hacer de manera interna y que la empresa debería de pagar, pero pues ya no sé, como están las cosas, creo que me imagino que cualquier ahorro y todo el dinero que ahorita le está entrando a Supergiant, que debe ser oxígeno puro, no para el DC. Y les digo, apenas abrí mi Hades 1, no lo había abierto, el de Switch, no dije, a ver, ya lo voy a abrir. Está un manualito muy bonito y qué bonita versión la de Switch, sobre todo en portátil. En dock sí se ve borrosona, sí se ve un poquito borrosona, no se ve tan nítido, porque evidentemente está en 1080, pero en portátil, güey, holy fuck, güey. Es mega impresionante ese juego visualmente. ¿Qué, qué? Cuando llegas al mundo ese como del bosque, no, en todo es verde. Qué detallistas son la gente de Supergiant. Pero bueno, nosotros nos vamos a esperar, amigos, no le vamos a hacer cobertura al juego. Cuando salga ya el juego final, reseñamos y cubrimos el juego final, pero si usted quiere y tiene compu, ¿no? Y cómo jugarlo, pues ahí está, ya le puede ir entrando a... Es que es como raro, ¿no? Sebas, ese pedo de entrarle, no sé, ustedes cómo lo sienten. O sea, da tentación, güey. A mí, claro que me da tentación empezar a jugar ya de dos. O sea, yo prefiero esperarme ya que esté... Pero prefiero esperarme. El producto final, que no me tope, ah, me tope como un glitch que me arruinó toda la vida y eso. No, no, no. Espero evitarme esto. Estás en ese tipo de riesgos, además de que tal vez ya cuando salga el producto final ya no, ya como que lo cuaste tanto que ya no te interesa tanto. Que dices ya no. Ajá, entonces quién sabe. Pero bueno, ahí está, ahí está, amigos, lo de ADES 2 y todo lo de Switch 2, por supuesto. Vámonos, vámonos a platicar ahora un poquito de los dramas. Es tiempo del drama, saquen los pañuelos. Continuamos con las noticias, amigos, y como te decía, es tiempo del drama porque la semana pasada, pues Sony también como dices, güey, si ya, si estás viendo cómo son pa' que los picas, ¿verdad? Decidió de la nada y por razones que me imagino que es nada más para tener una base de datos más amplia o para monitorear actividades y comportamientos de consumidor como de manera más precisa, etcétera. Anunció que ahora para poder jugar Helldiver 2 en Steam, Steam en específico, ibas a requerir forzosamente de una cuenta de PlayStation Network. No mames, no mames. Hagan de cuenta que le dijeron a todos los que habían comprado Helldiver 2 en Steam que les quitaban el juego, que se los quitaban, que porque... Para algunos sí, ¿eh? Y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar, algún día va a pasar eso. Que les quitaban el juego, haz de cuenta que habían insultado a sus demás, se fueron con todo contra Sony, llenaron el juego de reseñas negativas, todo el amor que había por Helldiver 2 se transformó en odio porque la humanidad tenían que crear una cuenta de PlayStation Network. ¿Cómo es eso posible? Pues no modean compus, no instalan controladores muy avanzados, no hackean, no se sienten la Master Race. ¿Cómo es posible que algo tan simple como la creación de una cuenta de PlayStation Network les cause tanto conflicto y tanto problema? Se retractaron, se retractaron, ¿no? La historia acá, la continuación de la historia es que Sony se retracta, ¿no? Dice, pues siempre no, siempre no, y ahora lo están festejando. Ahora, amigos, acá, a mí me preocupa un poquito el precedente que esto deja, porque te habla de que con un berrinchazo, por algo bien idiota en mi opinión, eh... Bueno, no tanto. Obviamente sí hay que... ¿No tanto qué? No fue un berrinchazo tan idiota, porque sí hubo gente que por justas razones estaba quejándose en el hecho de que PlayStation Network no está disponible en muchos países. Por ejemplo, salió un caso de un chavo de China que usó un VPN para crear una cuenta de PlayStation Network y sigue jugando, pero su cuenta fue bloqueada y ya no pudo jugar. Y eventualmente Steam retiró Helldivers de todas las tiendas de... más bien todos los países donde no hay PlayStation Network. ¿Pero en qué países no hay PlayStation Network? Egipto, China, muchos países de África, de Asia. Mercados chiquitos, ¿no? Mercados chiquitos, pero son mercados vocales, ¿sabes? Pero según yo, el berrinche no vino de ellos, ¿sabes? No, el berrinche no... Había un montón de gringos con tobillotes, de esos gordos, sí. Pero también hay que dejar en claro que la decisión de implementarlo de la PlayStation Network sí está afectando a muchos jugadores. Ok. O sea, en países en donde no hay PlayStation Network. En donde no hay PlayStation Network, ahí sí creo que sí había argumentos para quejarse. Ok, sí, ok. Ellos sí, los egipcios, los iraníes que querían jugar Helldivers. Los tres egipcios que querían jugar Helldivers desde su país. Ya me imaginé jugando a alguien en las pirámides, ahí jugando en Helldivers. Ahí tenía su compu, en las pirámides de Giza. Sí, nuestro estereotipo bien cabrón, ¿no? Ay, sí. Ok, por ese lado va, se vale quejarse porque literalmente te están quitando el acceso al juego, ¿no? Y es que ahí más bien lo que debieron de haber dicho, ustedes pinches gringos o mexicanos y brasileños, españoles, chillones, ustedes sí van a estar, ustedes se necesitan cuenta. En los países en donde no, si tienes una IP de un país en donde no, no, ahí entras libre. Ahora eso me imagino que representaba un problema, ¿no? Un problema técnico de ustedes sí, ustedes no. Entonces al final la decisión es no. A mí, repito, lo que me preocupa es un poquito el precedente que esto deja porque el fanboy, el PC Gamer y toda esta gente que hizo un desmadre, este, lo ve como un triunfo. Y sí, fue un triunfo, güey. Un triunfo, pero te digo, me preocupa un poquito ya que una comunidad hace un berrinchazo por algo bien idiota como esto y las compañías les hacen caso así. Espero que simplemente la decisión de Sony haya tenido que ver con lo de los países en donde no había acceso al juego. Porque si no, sí está medio de preocuparse, ¿no? Que ya las compañías estén doblando las manos así al primer berrinche. Ahora es una pendejada que te pidan cuenta de PlayStation Network para jugar desde Steam Helldiver. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes en eso, amigos. Sí es una tontería que te pidan. Es como cuando Ubisoft, ¿no? Para jugar a Immortals Fenyx Rising te decía, ¡Ay, necesitas una cuenta de Ubisoft! ¿Qué, güey? Ay, sí. ¿Qué, güey? ¿Para qué madres? ¿No? Ese tipo, o sea, sí es una estupidez, amigos. Estoy con ustedes. Sí es una tontería. Pero creo que yo como usuario, pues de hecho, pues me hago una cuenta y ya. ¿Cuántos pasos son, Sebast? ¿Tres? Son como diez, pero son literalmente. Cliclea, siguiente, siguiente, siguiente y ya. Pones un mail válido y ya, güey. Un mail válido, exactamente. Es un proceso sumamente rápido que no te tarda más de cinco minutos. Creo que hasta con Epic Games también nada más le das aceptar, aceptar y ya casi, casi te dan la cuenta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Aquí lo interesante es que no solamente fueron los fans que se quejaron, sino que eventualmente la gente de Arrowhead Studios, que son los desarrolladores de Headdiver 2, igual como que en algún punto tanta crítica negativa les llegó a ellos. Hay verdad que dijeron a mí, no es culpa y culpen a Sony. Sí, claro, claro, sí, claro. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, claro. Es algo totalmente normal, ¿no? Y a Arrowhead, al interior de Arrowhead, han de hecho, ¿a quién chingado se le ocurre esto? Pero si ya saben cómo son, pa' qué los pican, ¿no? Y pa' qué los pican con algo, repito, tan tonto. Yo creo que de los dos lados hay culpa, ¿no? ¿Sonic y sus pendejadas? Es decir, esto como pa' aquí, o sea, pa' aquí los obligas. Y no sé también, Sony, si en su inocencia, súper entre comillas, ha de haber dicho, güey, pues es nada más pedirles que crean una cuenta, no big deal. No, pues sí, fue big deal, ¿no? Y la gente de Arrowhead en medio ha de haber dicho, puta, güey. O sea, ¿no? Como para qué esta bronca de a gratis. Fue una bronca de a gratis. Fue un problema que le causaron al juego de a gratis. Sin ningún tipo de razón de ser. Pero bueno, ahí está. Ya se retractaron. Ya, amigos de Steam, no necesitan la cuenta de PlayStation Network. Pueden seguir jugando. Libres de jugar. De manera libre, exactamente. Ahora sí, el drama es de sí mismo. En serio. Ya estábamos terminando lo de Nintendo y todo eso. Y que empiezan a salir reportes. Después ya se hizo, o sea, es oficial. De que Xbox se levantó de mal humor. La gente de Xbox, el tío Phil, que es tan buena onda. Tan buena onda, tan buena persona él. Ah, sacaron la guillotina, Sebas. La afilaron. Uno por uno es fácil. Y les hablaron. Oye, oye, Arkane. Arkane Austin. ¿Te acuerdas de Redfall? Sí. Ven. Vente para acá. Oye, este. Vamos a ver un premio. Tango, ¿te acuerdas que yo mismo dije que nos había ido súper cabrón? ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan de estos? Miren, acá los tengo. Acá los tengo. Los titulares. Estos titulares. Sefa, como la exnovia ahí con este. Sí, claro, por supuesto, con los screenshots. Miren. Estos. Estos titularzazos, güey. ¿Qué dice ahí? Microsoft, please, with Hi-Fi Rush success, plan to reinvest in Tango Gameworks. ¿Qué quiere decir eso? Microsoft, muy contento con el éxito de Hi-Fi Rush, planea reinvestir en Tango Gameworks. Y otro que les tengo por acá. Pura mentira. Es que ya es un mentiroso patológico el señor Phil Spencer. Phil Spencer está, es un, Phil Spencer is a huge supporter of Arkane despite Redfall reception. Phil Spencer es un gran apoyo, o sea, apoya mucho a Arkane a pesar del flop que fue Redfall. Hay dos titulares, amigos, dos titulares que se dieron en su momento. Uno, repetimos, apoyando a Hi-Fi Rush y el otro a Redfall. Ahora, me dicen, ¿Arkane viene del fracasote Redfall? Sí. Pero la idea de Redfall, y ya lo dijo la gente de Arkane, ellos no querían hacer Redfall. Esa fue una idea, un ejecutivo, probablemente de Microsoft. Probablemente de Microsoft. Y salió la mierda de juego que Redfall, porque no hay otra manera de definir a Redfall. Es una mierda de juego. Es malísimo Redfall. Y es dolorosísimo, porque venía del estudio que hizo Prey. Ellos hicieron Prey. El último Prey, que es una genialidad, es de ellos. No confundir con Arkane Lyon. Arkane Lyon es el estudio principal de Arkane. Ellos encargados de Dishonored, de Deathloop. Y ahora que están haciendo el de Blade, que, repito, aguas compadres. Amigos franceses, en cualquier momento puede llegar la voladora. Bye. Que no lo acabe nunca así, nunca nos van a despedir. Lo indignante acá, lo que más indigna, que repito, lo de Arkane creo que no es cosa menor, es el caso de Tango. Tango no ha fallado. Tango creo que el trabajo que hizo con Devil Within es fantástico. El trabajo que hizo con Ghostwire Tokio es fantástico. El trabajo que hizo con Hi-Fi Rush. Ni qué decir. ¿No? Ni qué decir. Qué gran juego es Hi-Fi Rush. Yo en su momento, aunque les arda la cola a los fanboys de Xbox. Yo en su momento, se me ocurrió poner en tela de juicio. Que qué padre el éxito de Hi-Fi Rush. Que estaba teniendo un éxito mediano también en Game Pass. Qué padre que a todos nos estuviera gustando Hi-Fi Rush. Pero, ¿está haciendo dinero el proyecto? Eso es muy importante, amigos. Es muy importante preguntarnos también ese tipo de cosas. ¿Está haciendo dinero el proyecto? Yo les dije, yo creo que no está haciendo un centavo. No mames, sacaron las antorchas, los trinches. Ya saben, linchamiento virtual. Toma dos. Resulta que, en efecto, a pesar de las mentiras otra vez de la gente de Microsoft. El juego fue un tremendo flop comercial. Es decir, Microsoft no vio un aumento de suscriptores en Game Pass por Hi-Fi Rush. No vio que el juego vendía. Dijeron, bueno, no hubo suscriptores de Game Pass. Pero un chingo de gente lo fue a pagar completo en Xbox. No sucedió. O sea, cosa que creo yo hubiera sido muy distinta si el juego hubiera salido también en PlayStation. Yo creo que mucha gente en PlayStation sí hubiera pagado los 60 dólares que valía el juego. 50 dólares, no me acuerdo. ¿No? Que va a pasar ahora que va a estar raro, ¿no? Comprar el Hi-Fi Rush ahora que salga físico. Ah, cool. Porque todavía Limited Raw no dicen nada. No, no dicen nada. Se están esperando el de Switch, Aldo. Se están esperando a que se denuncie la versión de Switch. Te lo aseguro. Y entonces es eso, amigos. Lo de Mikami. Que Mikami se haya salido también hace unas semanas. Evidentemente, él ya sabía que así venía la cosa. Y les puedo decir que lo peor que le ha pasado a Bethesda y a sus estudios es la compra de Microsoft. El cierre no puede ser, güey. Es túnica fuerza en Japón. No que le iban a meter más a Japón y que Japón. Es puro fantochismo. Es una mentira, amigos, todo esto. Entonces, repito, hablan mucho más las acciones que las palabras. Y el tema de las palabras ya con Xbox, ya hace ya un ratote. Y también aquí ya se los habíamos venido advirtiendo. Y siempre los fanboys dicen que estamos locos y no sé qué. Es eso. Es eso. Son mentiras sistemáticas. ¿No? Son mentiras. Son todo el tiempo estar... Nada más estarles diciendo a ustedes, los fanboys, lo que quieren escuchar. Y después ya salen con acciones así calladitas de... Vamos a cerrar el tiempo. Cuando tienen ahí a 3 for 3, que es una porquería de estudio y es una coladera de dinero. The Initiative no entrega nada tampoco. ¿No? Hay un montón de estudios en sus filas. Ninja Theory, aguas. Aguas con el tema de lo que está costando Hellblade 2. No estoy diciendo que vaya a ser mal juego. Yo creo que va a ser un juego increíble. Que sale este mes. Sale este mes. Y yo no he visto que le hagan un carajo de publicidad a Hellblade 2. No hay nada de publicidad de Hellblade 2. Más allá de lo que nosotros conocemos porque cubrimos el medio y estamos al pendiente de él. Pero aguas con Ninja Theory por lo que les está costando Hellblade 2. No me sorprendería que en unos meses Ninja Theory también va. Entonces, yo no entiendo, repito, cómo es que mucha gente celebraba y yo se los decía. Aguas con estar festejando compras de Microsoft. Aguas con Microsoft. Es un conglomerado al que poco le importa y poca visión tiene de si un estudio tiene talento o no. Ellos los números y no se tinta en el corazón. Y a cerrar estudios aunque tengan un montón de talento como lo es el caso de Tango. ¿No, Sebas? Sí, justamente fue una noticia inesperada. Muy choqueante. Ajá. O sea, como mencionas, sí, Arken Austin tuvo su problema con Redfall. Pero sigue siendo un estudio muy valioso. Muy valioso. Tango Gameworks, o sea, bien Hypha Rush, tal vez no vendió lo que ellos querían. Pero Hypha Rush era un fuerte candidato al GOTY de el año pasado. Sí. O sea, creo que con ese valor que tiene el estudio, con talentosos desarrolladores. O sea, no era culpa de los developers. Sí, no. O sea, es una edición que no tiene sentido. ¿Sabes? Me imagino que debe tener sentido final. O sea, Sebas tiene que tener, güey. Ajá. Pero tú le pregunto a cualquier persona, ¿cuáles son de los mejores estudios que ha adquirido Xbox en los últimos años? Y todo el mundo va a decir, ah, Tango Gameworks. Sí. Lo que tú quieras. O sea, lo que venía dentro de BDES es muy bueno. Casi todo lo que venía dentro de BDES es muy bueno. Incluso los otros dos estudios que cerraron, este, AlphaDog, que cerraron Mighty Doom, que es un juego muy divertido. Ah, sí, a ver, cuéntanos de los otros dos estudios que cerraron. Bueno, también cerraron AlphaDog Studios, que es un estudio enfocado al mercado móvil, que hizo Mighty Doom. Que considerando que ellos adquirieron ya a King con la compra de Activision Wizard, pues también tal vez para ellos no les hubiese sentido. No hacía tanto sentido, ¿no? Era como redundante. Y el otro fue este Routhouse Games, que es igual, era más como un equipo de apoyo a otros estudios de Bethesda. Y ellos como tal no fueron despedidos, por decirlo, sino que fueron absorbidos por parte de Cinemax Online. Sí, desaparecieron en el nombre del estudio y se pasaron a hacer cosas más que para The Elder Scrolls, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, justamente Matt Puri, quien fue quien dio el anuncio oficial, ahí menciona que esta decisión fue tomada para que los recursos que están enfocados, o que estaban, no es bien enfocados. Que se vayan la... Perdón, yo sí estoy muy enojado, wey. Sí, sí, sí. Y me vale, me vale. Y ahí perdón a nuestros amigos del PR y de la agencia que lleva acá a Xbox. Nos llevamos increíbles, nos llevamos increíbles, pero yo sí estoy tremendamente molesto con las decisiones de su marca. Tremendamente indignado, creo. Mucha gente está usando la palabra indignación, ¿no? John Lineman ahí de Digital Foundry está también, está hasta groserías y todo eso publicando. Hay una indignación fuerte, ahorita por lo menos de nuestro lado de comunicadores. Hay una indignación muy fuerte. Y yo también veo la comunidad muy enojada, wey. Sí. Sí, es que aparte ni siquiera es como que estamos cerrando los estudios porque estamos pasando un mal momento, o lo que tú quieras. Y nos están cerrando los estudios para darle ese dinero a otros desarrollos. A Call of Duty, a Call of Duty. A Call of Duty. Para que hagan Call of Duty, es que padre, que padre. O para que hagan Halos mediocres, que chingón. Que padre, wey. Estaría muy chido. Que también se mañana un nuevo Halo y se vea de la verga. Que padre, que padre, sí. Entonces es una tragedia que está afectando no solamente a los desarrolladores, sino también a otros equipos, ¿no? Ya mencionaste a Moon Studios, que revelaron que justamente ellos nunca han sido adquiridos por Microsoft, justamente por... El CEO de Moon Studios acaba de tuitear, ven, ¿por qué no lo dejamos comprar? Porque ya nos estarían cerrando, wey. Y por eso, imagínate ahorita la moral en todos los estudios de Xbox. Ah, para abajo todo, wey. Te erraron tango, wey. Cerraron tango, Xbox, ¿no? El film se le llenaba la boca diciendo del éxito, el éxito de Hi-Fi Rush. Y claro que Hi-Fi Rush era un juego para estar orgullosos. Claro que lo era. Pero cerraron tango, wey. Había rumores de Evil Within 3, ¿se acuerdan que había rumores de Evil Within 3? No, pues ahora ya no hay ninguno. Había rumores de otro Ghostwire. Había rumores de otro Ghostwire. Quería la gente secuela, ¿no? Quería la gente secuela de Hi-Fi Rush, pues ya fue también. Bueno, obviamente no se ha mencionado que va a pasar con todas estas propiedades, pero obviamente ya están enlatadas. O sea, a lo mucho, en 10 años vamos a ver un Evil Within 3, ¿sabes? Tal vez, wey. Pero ahorita no, nada. Ojalá Mikami se lleve a toda la gente talentosa de tango, a su nuevo estudio este que abrió, y alguien lo pueda apoyar y pueda seguir haciendo el trabajo tan maravilloso que ha hecho Shinji Mikami a lo largo de toda su carrera. Lo peor que le pudo haber pasado, repito otra vez, es caer en las manos de Microsoft. Y se salió a tiempo, se salió a tiempo Shinji Mikami. No, le destruyeron su estudio, Aldo, no se salió a tiempo, le destruyeron el estudio. No sé por qué eso habrá salido antes, o lo sacaron antes, también. Por cuestiones creativas tal vez, ¿no? Pues se supone que... Pero cuestiones creativas de que, Aldo, ya no estaban creando nada. O sea, de que ya no lo dejaban hacer... No, pero la decisión de Tango Gameworks no fue ayer. La decisión de cerrar Tango Gameworks ya tiene un rato, ya tiene antes de que se saliera Mikami. O sea, esto les aseguro pasó 3, 4 meses después del estreno de Hi-Fi Rush. Que yo no sé qué esperaba. O sea, ¿qué esperaba Microsoft con Hi-Fi Rush? ¿Que 10 millones de personas llegaran a suscribirse a su pinche Game Pass? ¿Que el juego vendiera 10 millones de copias por aparte digital? No. ¿En Xbox? O sea, ¿qué esperaba de Tango? Yo como empleado, como CEO, no sé quién habrá estado ahorita, director de Tango, les he dicho, ¿qué esperaban, güey, de Tango? Para como lo vendieron, ¿qué esperaban de Hi-Fi Rush? ¿Qué esperaban, güey? O qué esperaban... Pobre yo, yo, Hannah. Seguro se va a estar vomitando verde. Sí. ¿Qué esperaban de lo que se hizo con Ghostwire Tokyo, traerlo a Xbox después de que fuera exclusiva de PlayStation? ¿Qué esperaban, güey? ¿O qué esperaba? No sé qué espera Xbox, ¿sabes? No sé qué busca, güey. Yo estoy tremendamente... Y ahora me dirán, es que hay muchos cierres y Sony cerró también en London Studio. Sí, London Studio tenía años, güey, que no hacía nada. Años, años tenía que no hacía nada. El tema de Japan Studio también, por ejemplo, es un buen ejemplo. Fue dolorosísimo, pero sabemos de diferentes fuentes que era un caos ese estudio, que no tenía ni pies ni cabeza. Y no lo estoy justificando, creo que ahí Sony debía haber rescatado a Japan Studio. Antes de cerrarlo, debía haber llegado a reformarlo. Pero repito, creo que hay una lista bien grande de estudios en las filas de Xbox, que debieron haber cerrado mucho antes. Repito, el caso de 3 for 3 de The Initiative, que debieron haber cerrado mucho antes que lo que está pasando ahorita con Tango Gengor. Tu único estudio japonés, güey. El único que te puede hacer cosas diferentes. Adiós. Bueno, güey. Y aparte, no es cuestión solamente de un fracaso, ¿no? De que no vendió mucho Haifa Rush o lo que tú quieras. Sino ellos simplemente no quieren invertir más dinero. Porque ellos tienen el dinero para hacerlo. No les interesa invertir en el talento de Tango. No ven ellos nada viable ahí. Prefieren darle más dinero a Activision para que otro Call of Duty. Para que hagan más Call of Duty. Para que hagan más pistolas. Para que hagan más playeras con equipos de fútbol mexicano. No, este, de Call of Duty. Eso, eso sí les interesa, güey. En eso sí están concentrados, güey. Eso sí es importante para ellos, ¿no? Entonces, repito. Y esto va a seguir, amigos. Pero sigan festejando, sigan festejando compras de estudios. Sigan, sigan ahí celebrándole todo lo que hacen los dueños de Office y de Windows. Pero bueno, pues ahí está, ¿no, Sebas? Este asunto le seguiremos. Y muy lamentable. Muy lamentable, indignante. Creo que es la palabra, indignante. Te habla también, por supuesto, de esto también. Te habla de la situación de la industria en general. De la muy complicada y fea situación en la que está la industria en general. Pero bueno, déjenos en los comentarios, amigos. Ustedes cómo se sienten al respecto. Se acabó Devil Within. Se acabó Hi-Fi Rush. Se acabó Ghostwire Tokyo. Se acabó. Ahora la duda, la duda, digo, también la duda está. Es si los empleados que ya no van a estar en Tango, si ya estaban contemplados en los 1900 o se van a añadir a los 1900. ¿Quién sabe? Según yo, son nada más de, ¿no? Bueno, a mí me suena. Van a redondear. No sabemos, no sabemos en realidad. Pero, y Tango es un estudio grande. Te aseguro que alrededor de, deben de tener entre 150 a 200 empleados, güey. Entonces, sí, 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 sí. Está duro. A ver qué pasa, a ver qué pasa ahí. Durísima noticia, amigos. Lamentable, triste, ¿no? Después de, toda la emoción. Uh, Switch 2, ahí viene Switch 2, ya lo van a revelar. No sé qué. Xbox. No, voy a cerrar Tango. Bueno, al menos, este, los otros estudios de Bethesda no tuvieron cambios. ID Software, Machine Games. Imagínate ahorita la gente de Machine Games, por ejemplo. Lo que está costando Indiana Jones. La están sudando, eh. Si falla Indiana Jones. Bueno, si no vende lo que ellos quieren que venda. Híjolas. Pero, es que, repito, ¿cómo van a medir eso? Porque, ¿cómo mides cuánto vendió Hi-Fi Rush? O sea, estaba en Game Pass día uno. Indiana Jones va a hacer lo mismo. Bueno, ¿cuántas suscripciones nuevas consiguen tras eso? Starfield. También Starfield, ¿cómo vas a medir Starfield? ¿Sabes lo que costó Starfield? ¡Cállate! ¡Híjole! ¡Híjole! Bueno, ahí está, amigos, algunas de las noticias. No, no hay nada, ¿verdad, Sebas? No salió nada ahorita. No, ¿cómo salió? No, no pasó nada. No, tranquilo. No, todo es terrible. Que les dio por ahora este pedo. Sí, ¿qué pedo de ponerle ya calificación a Hades 2? ¡Qué raro, güey! ¿Cuánto le pusieron al menos? ¡Nueve! O sea, chingón, pues, pero raro, raro, raro. Pero bueno, ahí está, amigos, algunas de las noticias más importantes de esta semana. Vámonos, vámonos a platicar de lo que hemos estado jugando en los últimos días. Regresamos. Nunca dejamos de jugar. ¿Qué probamos esta semana? Ya estamos de regreso, amigos, aquí para el segundo bloque de Atomix Podcast 464 para platicar un poquito de lo que hemos estado jugando esta semana. Ya, como les decía desde la semana pasada, estuve calando, ahí hablando de Xbox y Bedeza, por supuesto, la versión Next Gen de Fallout 4, de la cual se armó medio un desbarajuste, porque la versión de PC salió muy mal. La de Xbox traía un errorcillo ahí que no te dejaba poner el Quality Mode. Y la de Play, la de Play, la verdad, muy bien. Eso digo y se los voy diciendo. Yo tenía mi viejo Fallout 4 de PlayStation 4, metí el disco a mi PlayStation 5 y nada más le bajé en la parte como de tienda del juego. Me apareció la versión de PlayStation 5 en gratis, le picas y ya te la descarga y ya lo puedes ver. Está muy bien, está muy bien. El juego corre, sobre todo en el Performance Mode a 60 cuadros por segundo, corre una resolución muy cercana a 4K. Entonces, la que yo les recomendaría, irse por la de Performance Mode. Está muy bonito el juego. Se ve mejor que nunca Fallout 4. Es raro estar jugando un juego de Bedeza que corre tan bien, que casi no tiene bugs, sigue con algunos bugs. Sigue con algunos bugs, eso hay que mencionarlo. Pero definitivamente es ahorita la mejor versión de Fallout 4. No sé qué pasó, Aldo Sebas, con la de Xbox. No sé si ya la arreglaron. Ajá, que tenía un bug que nada más se quedaba, creo que la de Performance. Exactamente, no podías prender la de Quality. Que yo les diré a la gente de Xbox, a quien lo bajó en Xbox, ni se preocupen, juéguenlo en Performance. Está mejor ese modo. Pero no sé si ya lo corrigieron ese tema. Sí, dijeron que ya lo habían arreglado. Y de lo de que todavía no lo podían descargar así porque estaba el asunto con PlayStation Plus de los que lo obtuvieron. Ajá, que también ya se arregló, ¿no? Creo que eso ya lo está en trabajo. No, ya se arregló, según yo ya está arreglado. Sí. Ah, bueno. Hay la gente que lo había canjeado a través de PlayStation Plus. No podía bajar la versión de PlayStation 5. Que yo les diría también, pues ya paguen algo. Sí. Paguen algo. Estaba creo a 10 dólares, algo así. Pero bueno, no era la intención que no lo tuvieran, ¿no? Simplemente fue un error que repetimos. Ya se corrigió. La de PC, no sé si esté bien, no sé cómo esté. No sé si ya puedan poner a Deadpool y a Spider-Man ahí adentro de su... Y a Shrek. Me imagino que era lo que más les preocupaba. Y no saben, no quiero nada, ¿eh? Sí. Pero está muy bien. Está muy bien. Fíjense, amigos. Para los cuatro. Ya en el video que salió esta semana lo platicaba con Sebas que creo que fue curioso cómo es que el éxito de la serie terminó haciéndolo promocional al juego. Y creo que el objetivo de este parche, de esta actualización en específico, era al revés. Era que el juego le hiciera promoción a la serie, ¿no? Entonces, creo que sigue habiendo ahí un desentend... Como que no está entendiendo bien las productoras y las marcas, bien cómo hacer estos productos como multimedia redondos, ¿no? Es decir, saco una serie basada en una serie de videojuegos, pero cómo también la aprovecho en los juegos, ¿no? En los propios juegos, ¿no? Entonces, creo que todavía hay un poquito de una falta de entendimiento porque creo que, por ejemplo, lo que pasó con The Last of Us, también un éxito a la serie total, pero no tuvo el impacto, por ejemplo, en los juegos. Porque ven que Fallout 4 estaba agotado y lo estaban vendiendo hasta más caro en otros lados, etc. Creo que The Last of Us no hubo tanto interés por los juegos, ¿no? Como tal, nunca escuchaste que la versión remasterizada del 2 estuviera agotada, o la del 1. La del 1. Como que nunca se escuchó eso. Entonces, está raro, ¿no, amigos? Cómo está reaccionando todavía el mercado a este tipo de productos. Sí, justamente igual lo comentamos en Gameplay, de que en el caso de Fallout se siente como algo muy reaccionario por parte de ellos. Exactamente. De que no veían que la serie iba a ser un éxito tan grande. Y ahora es como, no tenemos juego, no tenemos nada ahí que lanzar. Pero otra vez, yo digo, le digo a Xbox y a Microsoft y a Bethesda, pues, ¿qué esperaban entonces? Entonces tienes a Christopher Nolan y a Jonathan Nolan involucrado y muchos millones de dólares detrás de él y no le tenían fe al proyecto. Al propio Todd Howard, ¿no? Todd Howard también ahí involucrado. Este, pues, ¿qué esperaban, güey? Que fuera la serie, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, y el hecho de que no tengamos, como lo decíamos, ¿no? Un remake, por ejemplo, del primero o el segundo. O información de un quinto juego. Creo que tres es como el más remake que hable. O New Vega. Ajá. O cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa completamente nueva de Fallout. Te dije, mira, ¿qué estás pasando con ese proyecto? Es como que se sintió débil. Lo agradezco, no me estoy quejando. Ajá, sí, no. Agradezco. Pero usar a Fallout 4 siempre es este, bienvenido. Ajá. De Fallout 4, porque repito, quedó muy bien. Repito, salió con algunos problemas, pero ya están corregidos casi todos ellos. Este, pero sí como que dices, puta, como que se antojaba más para un producto un poquito más en forma, ¿no? De Fallout. Siento. O sea, Fallout 5 obviamente no. Fallout 5 va a salir en el 2060. Eh, pero, pues sí, ¿no? Pero está muy bien. Va a pasar muy bien. Va a estar muy bien. Va a estar muy bien. O sea, eventualmente yo creo que Chance cuando acabe en About, o más bien The Otherworlds 2. Es que Obsidian está en dos cosas, güey. Sí. Ajá. Pero bueno, ahí está. Hablando de Obsidian. Yo creo que si no consiguen más trabajos, igual los van a correr, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ya tú, ya tú. Todos están, es que después del Otango, todo el mundo está en la cuerda floja, güey. Todo. Hablando de Obsidian y de estar en la cuerda floja, güey. Loja. Eh, salió Grounded, amigos. Grounded fue lanzado tanto para PlayStation 5 como para Switch, otra de las exclusivas que tenía Xbox. Y que fue parte de esta primera oleada de juegos de Xbox que llegan a otras plataformas. Que también, eso que dijeron que nada más eran estos, es otra de las mentiras sistemáticas de la directiva de Xbox. Eh, llegó, llegó Grounded, este, y lo probamos en Switch. ¿Va, Sebas? ¿Qué tal? Cuéntanos de este port imposible, ¿no? Un port imposible que funciona bastante bien. Muy bien. Igual yo me sorprendí mucho de que, obviamente, visualmente tienen sus problemas. Sus sacrificios. Un downgrade por ahí. Sí, exactamente. Digamos. La resolución, framerate y varios elementos ahí que sí encontramos en la versión de Xbox y de PlayStation desaparecieron por completo para ser presente en el Switch. Pero el trabajo final es, este, pues, el juego completo. No se hicieron tantos sacrificios en la experiencia principal. Sí, es decir, de este survival miniatura donde tienes que atravesar un gigante, este, un gigante patio trasero. Y pelear con animales, y sobrevivir, y cazar, este tipo de cosas. Y sí, y justamente como lo mencioné en la reseña en su momento de, en su momento de la versión de Xbox y de PlayStation, el juego vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Es un juego muy divertido, con un enfoque narrativo que otro survival no tiene, y esto le da un toque interesante al trabajo de Obsidian. Y, este, tenerlo en Switch, a mí me gustó mucho jugarlo en portátil. En portátil creo que es la forma en la que se puede jugar. Sí, pues, sí, ¿no? O sea, si le vas a entrar a Grounded en Switch, pues, te lo decía de, no mames, que lo vas a poner en la tele. Sí, en la tele. Sí, no. Ahí te comentaron que justamente cuando grabamos el gameplay, lo jugué un ratito, cuando lo descargué, y lo volví a jugar en la tele hasta que hicimos el gameplay, porque dije, no, no voy a, no siento que voy a disfrutarlo mucho jugando en la tele. Todo el tiempo me la pasé en mi cama, o en sillón, ahí jugando Grounded, en portátil, y es la forma en la que deben de jugar. Claro. Pero sigue siendo una experiencia muy bien lograda, obviamente, con sus limitaciones visuales y técnicas, pero el resultado final vale mucho la pena, y si no han querido jugar, no tienen un Xbox, un Play o PC, pueden hacerlo, y justamente esta versión llega con... Porque la de Play 5 está muy bien, amigos, también, digo, mencionarlo ahí. Sí, la de Play 5 también está muy bien. Pero la que más nos daba curiosidad era la de Switch, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso también, digo, llega ya con una actualización que incluye no solamente todo lo que vimos en Pobase, sino también una expansión en la historia. Claro. Un nuevo ejemplo. Sí, es como el paquetote, ¿no? Sí. Es el paquetote y el crossplay. El paquetón. El paquetón de grandes. Y el crossplay para que lo juegues con tus amigos sin importar en qué console estén. Ok, muy bien, muy bien, pues ahí está, amigos. Repetimos, hay sacrificios, se tuvieron que hacer sacrificios importantes para que el juego llegue a la Switch. Tiene boncas de framerate, tiene broncas de cargas de texturas, este, pues sí, la resolución. La resolución está en 360p. Llega a caer a 360p. 360p, llega a caer la resolución. Entonces, es un capricho, amigos, para traerlo portátil si es que no tienen un Steam Deck o no tienen un Arrogalai o estas compus portátiles, ¿no? Es decir, si solo tienen Switch y les interesa jugar Grounded en portátil, pues es algo que también, Grounded, no sé, Sebas, también lo platicamos en el video, que me pareció que es un juego que pasó sin pena ni gloria. O sea, que quienes lo jugaron me dijeron, ah, está chingón, porque Sebas no es el único que me ha dicho, ah, sí, está chido. Pero, y ya, ¿no? O sea, por eso aguas, aguas, obsidiana. Agua. Es que igual, el problema fue, justamente, lo que hablamos con Hades, que tuvo un Early Access. Y cuando estuvo en Early Access, mucha gente estuvo hablando de ello y todo, pero ya cuando salió una solución 1.0. Es mala idea, la gente no lo peló. Es mala idea. Es mala idea. Pero bueno, ¿cuánto vale, Sebas? Esto lo habíamos visto, este, yo no me acuerdo tanto. Mil, 100. Si no me acuerdo, se me ha hecho que no. Sí, pueden chequear a menos. Es que creo que a Sebas le va a aparecer como ya canjeado, ¿no? O sea, en la tienda de Nintendo, ¿cuánto vale? Ah, bueno. Porque físico, físico va a salir, ¿verdad? Y con límites. Ajá, con límites, ¿no? Para todo. Porque ya... ¿Cuánto valía ese? ¿Lo compraste ahí? No, ya igual me enteré justamente el día que se acaba y ya... Ah, está a 1.100. Ajá, está a 1.100. ¿Cuánto costaba el limited ROM físico? Seguro 40, ¿no? ¿O cuánto? Yo creo que 40. A ver, déjame entrar. Porque es limited ROM, aunque ya no lo manden. Ahí sí dicen... Nada más no les compren cosas de 3D o a limited ROM. ¿Por qué? ¿3D o? ¿Por qué no? Porque creo que vendieron una cosa, o sea, unos CD ROM de un juego, no me acuerdo de qué juego, que era originario de 3D o y que sí, según ellos, sí corría en la consola de esa antigua. Y no corría. Y no servían. Ajá. Eran CD ROMs, de hecho. Advertencia de alto, ahí por si usted lo pensaba, no le compren cosas de 3D o a limited ROM. Ajá, vea, aquí en limited ROM, está en 40. Ah, pues no mames. Y 125 en la edición especial. Ah, pues, ¿qué tal? A mí no me interesa en lo más mínimo tener ROM. Yo compré Pentiment. ¿Cuánto van a mandar el LED? Finalmente le compré una microSD a mi Switch Lite, porque ahora que estaba haciendo mis experimentos de Hades, no podía pasar el save file de mi Switch OLED al Lite por falta de memoria. Ayer un save file de 60 megas. Dije, no mames, esto sería una gota que derramó el pinche vaso, güey. Porque siempre estoy sufriendo. A mí me caga comprar memorias. Me caga, me caga. Entonces siempre estoy nada más borre y borre y borre. Pero dije, esto ya es la gota que derramó el vaso, güey. Entonces... ¿Qué te costaba comprar una...? ¿Qué me costaba, güey? Me costó 300 pesos. Exactamente, me costó 300 pesos una memoria de 128 GB ya para dejar de sufrir. Pero ya dije, güey, ni un save file me cabe si ya es una mala mía. Sí, ya. No, es como cuando ya tus calcetines están rotísimos que dices, güey, ya, necesito ir a comprar calcetines. Soy yo, soy yo. Neta, no mames. Muy bien. Pues ahí está, amigos, lo de Grounded en Switch. Hacemos una pequeña pausa, amigos, y empezamos para platicar de A Juden Chronicle. Regresamos. Continuamos, amigos, hablando de lo que hemos estado jugando esta semana y es hora de hablar un poquito de A Juden Chronicle, de 100 Heroes. A Juden, no, no, Hey Jud, la famosa canción que Paul McCartney compondría para Julian Lennon. A Juden, no, Hey Juden, no, Hey Juden, no, nada que ver, este, ¿qué es? Si suena, Hey Juden, si suena, si suena, si suena. Si tú lo dices. Que es, amigos, básicamente un sucesor espiritual de los Suikoden, los Suikoden, si no los recordara, si no los recuerdan, una trilogía querida, no, no diría demasiado famosa, pero bastante querida de Konami, que sus dos primeros juegos, pues ahí nacen en el Play 1, después el 3 ya sale en Play 2. Y que el remaster este todavía ni sale. El remaster no sabe cuándo va a salir, ni nada por el estilo, pero pues fue una saga de RPGs importante, ¿no? Que tiene mucha influencia actualmente, ¿no? Por ejemplo, Nino Kuni 2 está muy inspirado en Suikoden, ahora Sandland, ¿no? Por ejemplo, también tiene mucha inspiración de Suikoden, etc. Y Murayama, el tío de, este, es Yoshitaka, ¿no? Me parece que él, esto es como... Shitaka Murayama. Este, ajá, que lamentablemente fallece hace poquito, antes de que saliera ya el proyecto. Él tenía un rato que se había salido de Konami y fundó un estudio que se llamaba Rabbit and... ¿Era Rabbit? Veram Rabbit Games, me parece que es el nombre del estudio, con muchos ex-Konamis que habían trabajado en Suikoden y empiezan, este, con este proyecto. Yuden Chronicles ya era una serie que existía, hace dos años tuvo un hack and flash ahí muy mediano, que nadie peló. Pero ahora sí se concentran por completo en hacer un Suikoden nuevo, ¿no? El juego empieza como un proyecto de Kickstarter, fue un Kickstarter exitosísimo, solo por detrás ahí de Bloodstained, Ritual of the Night y de Shenmue 3, fue un Kickstarter muy, pero muy exitoso. Y lo empiezan a trabajar, sale el juego, salió hace... ¿Qué salió, Sebastián, hace dos semanas? ¿Una semana? Y salió el... Hace dos. Hace dos semanas, creo, máximo. El abril, el 3 de abril. Sí, como dos semanas. Más o menos, hace dos semanas. Y pues ya lo estuvimos probando. Creo que es eso, creo que se siente efectivamente como un RPG de PlayStation 1, ocupa todo este estilo visual, mucha gente lo compara con Octopath Traveler, pero no, más bien creo que la comparación debería ser con Star Ocean, Second Story R, que son estos sprites con gráficas totalmente en 3D, los Octopath Traveler y Triangle Strategy se van por otro camino, es distinto. El estilo que ellos usan. Era chédo, sí. Pero es dentro de esa línea, que, repito, descubre la gente de Square con Octopath Traveler y se empieza a permear a lo largo de toda esta industria porque queda muy bonito, es muy bonita la mezcla. Yuden Chronicles es un juego muy bonito. Lamentablemente el juego sale con un montón de broncas técnicas, la versión de PC sobre todo, y la de Switch, la de Switch es una mierda absoluta, es una mierda, no sirve la versión de Switch. No, pues todos los juegos de Final Fantasy Games en Switch. Ah, eso sí. Están culeros. Sí, eso sí, eso sí. ¿Cuál otro me decías? Bloodstained. Bloodstained. Ah, pues sí, el propio Ritual of the Night, ¿se acuerdan? Cuando sale en la versión de Switch, una mierda, una mierda. En todas las demás plataformas, bien. Switch no tiene nada. Bien en Switch. Lo estuvimos jugando en Xbox, ¿verdad, Sebas? A través de Game Pass, el juego está en Game Pass, desde día uno estuvo en Game Pass. Yo lo estuve jugando en Series X, Sebas en Series X. Y muy bien, ¿no? Creo que del lado técnico de rendimiento el juego está bien, no nos hemos topado con ningún problema como grave. Algunas sombras cargan medio raro. Tiene ahí detallitos como un poquito raros. Y es un juego que tú lo ves y dices, el Switch es perfectamente capaz de correrlo bien. Es un tema de optimización el que traí. Y pues es eso, ¿no, Sebas? Y también hay una serie ahí de opiniones encontradas, ¿no? Como que no a todos les gustó mucho aquí este trabajo de Murayama y compañía, ¿no? De este estudio. Sí, lo que hemos notado es que si no eres fan de Suikoden, no te veo de ninguno, te va a gustar mucho. Y viven crónicos, pero si eres fan de Suikoden, no te va a gustar, me parece. Está raro eso, ¿no? Está rarísimo. Yo jugué el 2. Yo nada más jugué el 2. No jugué ninguno. Sebas nunca había jugado Suikoden. Y nos gustó. Nos gustó bastante, pero el juego como tal sigue siendo un RPG por turno muy tradicional, que obviamente tiene influencias claras de Suikoden. Y funciona bien, o sea, a mí me ha gustado. Obviamente las primeras como 10 horas se sienten como un extenso tutorial donde no hace mucho. Un poquito lento. Ajá, pero yo cuando paso las primeras 10 horas y se introduce la otra protagonista, ya es cuando el juego agarra la onda. Ajá, cobra fuerza y ya el sistema de estos de runas, al principio es como muy limitado, se expande sustancialmente el juego. Igual el hecho de que sí puedes tener 100 héroes junto a ti. No todos, obviamente. A mí eso me abrumó un poquito. Es que está interesante, a mí me gusta mucho también ahí ver con quién le va con quién. Son pokémones. ¿Ataques de héroes? Ajá, ajá. Tiene algunas partes como desarticuladas. Yo toda la parte, por ejemplo, del pueblo y lo de las batallas estas y los duelos. Entonces eso como que lo siento como que bien aparte de todo, como que no lo siento bien redondo el producto. A mí me gusta construir mi pueblo, eso es mi bufón. Sí, o sea, es padre. O sea, la mecánica está padre, simplemente no siento que tengan como impacto en los demás modos de juego del propio juego. ¿Sabes? Como que no lo siento articulado, pues en ese lado. Creo que lo de los gimmicks de los jefes me parece una gran idea. Una gran, gran idea terriblemente mal ejecutada. Eso de que todos casi, o sea, solo el primero hace sentido. Todos los demás jefes es como de suerte. Es como random, de suerte. Entonces, no sé, es como una gran idea porque cada jefe hagan de cuenta que tiene como una mecánica en específico, ¿no? El primero es cubrirte en unas rocas en ciertos tubos. O el segundo es abrir unos libros de magia para sacar unos martillos mágicos y pegarle al jefe. Está horrible. Los libros estos es nada más como de Tim Marín, de doping, güey. Ajá, pero es que no hay ningún indicador que te diga. No hay nada, güey. Entonces, eso se siente totalmente fuera de la estrategia de tú cómo estás peleando, cómo estás dando órdenes. Lo de la crane esta con la piedra que también mencionábamos, también no se entiende cuándo va a funcionar y cuándo no. Está raro, tiene decisiones de juegos raras. Entonces ya no depende de tu habilidad. Y no, 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 es algo como completamente al azar. Hay unos pozos raros también. También la mina, el diseño de niveles, por ejemplo, la mina también es como de, como que está por todos lados, güey. Como que está por todos lados y al final no llega como a nada interesante. Pero tiene como ideas interesantes, pero como mal ejecutadas. Entonces, es un muy buen juego de un lado y es también un juego muy mediocre de otros, ¿no? En otros aspectos es como bastante planito y bastante no tan bien logrado. Hablábamos de cómo comprarlo, Sebas Físico, no sé cómo nos ocurrió en ese momento. Amazon Japón, Amazon Japón. Ahí están todas las versiones. La versión de PlayStation 5 japonesa, puesta acá, cuesta 700 pesos. Sí, por si les interesa. Ah, está bien, ¿eh? Porque la única que está aquí disponible en Amazon México es la de Switch. Es la de Switch y está en precio completo, son 1,300. No vayan a gastar, no vayan a gastar eso, amigos. Es una basura, la de Switch. ¿Para tenerla ahí de colección? No, 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 no. Yo sí, ¿eh? No es para verla. Mejor la de Play. Yo les digo... La de Play aquí, que te la vende un tercero y están 2,000 barros. No, no, sí, no. Si quieren la de PlayStation 5, compren la japonesa, es multilinguaje. No se preocupen, ya revisé, es multilinguaje, entonces está muy bien. Pero ahí está, amigos, lo de Ayuden Chronicles. Vayan a checar nuestro video, ahí les mostramos el juego de la acción. Está muy bonito el juego, la historia está bien padre, los personajes están bien chidos. La dirección de arte se me hace como un poquito que a veces también está como por todos lados, como que de pronto te encuentras una sorcerer, ¿no? Muy clásica, o un caballero, ¿no? O estos pinches lycans, ¿no? Y de pronto una niña vestida de Sailor Moon. Sí, de bueno, güey. Ok. Y de pronto... Yo me he visto muy raro ver a tus personajes sprites, pelear contra estas criaturas en 3D. Sí. Es como medio raro también. Está chido, está chido, está chido. Eso está chido. Nada más digo, la dirección de arte como que... No sé si es un juego medieval o futurista, o sea... No sé, está también... Se siente el juego, ¿sabes qué? Se siente hecho medio... Y cuando no es así, se siente hecho como medio por novatos, güey, por momentos. No sé también qué tanto del staff del estudio es nuevo, pero como por momentos se sienten decisiones como de novato, güey, como de no mames, un estudio con experiencia no hubiera hecho eso, ¿sabes? Murata, yo creo que como director... Ahora, Murata no está de director, ¿eh? No estaba de director. Era productor. Era productor, sí. Dirigió otro güey. No más joquín. Pero bueno, ahí está, amigos. ¿Se lo recomendamos? Sí, se lo recomendamos. Sobre todo si lo pueden jugar ahí en Game Pass sin compromiso, a ver si les gusta. Está ahí en Game Pass. Que digo, pésimo consejo porque al parecer no es buena idea eso de Game Pass. Bueno, ya mató a Tango. Ahí ya no los va a cerrar, güey. Ya mató a Tango, güey. Xbox no puede cerrarlos. No puede cerrarlos. Pero también no creo que tanta lana les vaya a llegar. Pero bueno, ahí está el caso de Juden Crónico. Ya la próxima semana vamos a poder hablar de Paper Mario Aldo, ¿sí o no? No. ¡Uta madre! No. Creo que es hasta la otra. ¡Uta madre, güey! Hasta que salga. No, güey. No, pues ya, a ver. En algún año, amigos. Seguro ya lo acabaste. ¿Ya lo acabaste Aldo? Sí, no, seguro. Ya. Ya, es lo único que puedo decir. Rólamelo, rólamelo. Rólalo, rólalo, rólalo. Róla la cuenta, rólalo. Róla la cuenta. Ahí está, amigos. Bueno, vámonos, vámonos al último bloque, amigos, de Atomics Podcast. Para platicar un poquito de CCXP México 2024, regresamos. Porque también tenemos algo de cinéfilos, charlamos un poco del séptimo arte. Ya estamos de regreso, amigos, aquí para el último bloque de Atomics Podcast 464, porque vamos a ocupar este espacio para platicarles un poquito de cómo estuvo CCXP 2024 aquí en México. Primera edición que se celebra aquí en México. Es una organización brasileña. Es una producción brasileña. ¿Qué quiere decir? Comic-Con Experience, ¿no? ¿Me parece? La Comic-Con Experience, sí. Comic-Con Experience. No confundir con Comic-Con de San Diego ni con la de Nueva York. Creo que nada que ver. Nada que ver. CCXP se celebraba, creo que ya con mucho éxito en Brasil. Y creo que que viene en Chile o algo así, ¿no? Pero bueno, ya era un evento muy grande allá. Decidieron ahora experimentar aquí en México. Hubo paneles muy importantes, ¿no? Aldo tuvo oportunidad de estar en el de Star Wars Acolyte, ¿no? Hubo uno del planeta de los simios y de la nueva Alien. El de la nueva película está de Sidney Sweeney. Y la de... ¿Qué se llama? McElite, se llama. Ja, McElite, ¿no? Está... Que es como de terror, ¿no? ¿Se ve? ¿Es terror? Sí, terror. Sí, terror ahí es precioso. Con el español este de... Creo que es el de la casa de papel, ¿no? El profesor y todo esto. Hubo varios eventos y... Una de las grandes noticias es que Nintendo finalmente, después de... No tengo idea de cuántos años de no estar en un evento. 10 años, casi, casi. Aquí en México está... No es que Nintendo no haya hecho ya eventos. Había hecho eventos para medios. Para puros medios. Para puros medios acá en México. O activaciones chiquitas, como que regalan póster. Ajá, que regalan un póster de Mario. Perisur, les encanta en Perisur poner ahí activaciones. Este... Pero no mucho más. Es decir, en convenciones tenía muchos, pero muchos años. ¿Qué habrá sido EGS? Creo que la de donde mostraron el Wii U fue la última. Tal vez, ¿eh? Sí, tal vez. Si no recuerdo, 2013 y fue un EGS. Ya muy triste, ¿no? Muy triste ya esas ediciones de EGS. Ya las últimas, también las últimas. Es que quien está... Digo, no, no estoy yo para contarlos, ni ustedes para saberlo. Pero sí, quien maneja EG es, pues... No sé. No son personas como muy escrupulosas, que digamos. Entonces, está esa situación. Y, pues, sorprendió, ¿no? Que Nintendo regresara. Evidentemente, Nintendo confiando en los organizadores de este asunto. Pues, cuéntenme, amigos, ustedes, ¿cómo vieron el evento? ¿Creen que valga la pena? Porque el precio, hubo drama medio por el precio de los boletos. ¿Cuánto costaban los boletos? A ver, digo, por pesar. El estándar, creo que como $1,500. O sea, sí... O sea, ¿por un día? Por un día. Sí, un día. ¿$1,500 pesos? Sí, era un precio elevadito. Elevadísimo. Estaba elevado. Vale a la pena, amigos. Yo digo que sí eres muy fan de toda esta madre que están haciendo, bueno, del MAME. Sí te va a gustar, te gusta. ¿De qué en específico? Pues, de la cultura pop, ¿no? Del hecho de que quieras tener una experiencia similar a lo que está haciendo en la San Diego Comic Con. Comic Con, sí. En New York Comic Con. Sí, como está. Tenerlo ahora aquí en México, sí valen mucho la pena. El hecho de poder entrar a una conferencia y ver a los güeyes de La Casa de Dragón o a Ed Boon. Claro. Que también estuvo aquí en México. Ed Boon, sí. Vale mucho la pena. Luego, las conversaciones que se echan, no tanto. Y de ahí yo tengo un problema con algunos de los anfitriones que tuvieron cada panel. ¿Cómo estuvo el de Star Wars, Ale? Pues, estuvo demasiado fugaz. O sea, es que, hazte cuenta que nos mostraban primero un tráiler de The A. Colite, el que estrenó así el mero sábado. Y después un fragmento de la serie, como cinco minutos. Ya después salió Daphne King, que es una de las actrices principales de la serie. Y fue una conversación como tal vez de diez minutos. La verdad, hubiera estado más chido que ver un poco más. ¿Diez minutos? Fueron como diez minutos quince y ya se fueron y se acabó el panel. Y todo lo demás, que según duraba una hora el panel, pues fueron como una presentación así de los hosts. De que te hablaban de la historia de Star Wars, todas estas cosas. Entonces sí duró un poquito la entrevista con la chica. Sí, la verdad. ¿Qué es la carnita de un panel? Ajá, perfectamente. Y en ese sentido todavía tienen espacio para mejorar. Creo que los únicos paneles que no sufrieron de eso fue el de The Voice y el de... Ah, ese sí fue grande. Y el de Giancarlo Esposito también, ¿no? También estuvo... Ah, de Giancarlo Esposito. Esos únicos tres fueron los únicos paneles que se sintieron muy al nivel de lo que fue... De Comic-Con. De San Diego. Exactamente. Y el resto, te digo, ¿estaban bien? O sea, la información que presentaron... Yo fui al de Pokémon Go. Y el de Pokémon Go. Sebas tuvo en el de Pokémon Go. Ahí está cuando ya presentaron oficialmente el doblaje del español latino para el juego. Tengo foto, ¿eh? A ver, mira, un tal les enseño a Sebas ahí. Me mandaron ahí. ¿Yo? Ah, ¿a la de qué te pasó este, Vladimir? Este señor, este... O me tomaron una foto en todo el mundo ahí. El señor Arteaga, a ver... Tú sigue hablando, Sebas. Yo encuentro... Este... Y, eh... Y también presentaron un trailer creado específicamente aquí en México. Fue filmado en la Alameda de la Ciudad de México. Miren a Sebas trabajando. ¡Eso aquí viene el video! Con su gorra. Con la gorra de... Miren qué profesional es, Sebastián. A eso va a trabajar, vean. Con la gorra de Pikachu. Ya me dio harto, ya me dio harto. Es que ya era domingo. Es que ya era domingo. Y miren, aquí está... Este... Sebas en... En este... Ah, él es obvio. En el juego de Nintendo con... Ese señor que ven ahí, pues es Vladimir. Es un periodista compañero nuestro que... Si algún día nosotros les contáramos de él, no lo creían. No lo creían, no lo creían. ¿Quién te pasó la foto del... Yo te traigo... Yo te tenía checado, Sebastián. ¿Por qué crees que confié en ti o qué? No, no es cierto. Tenía que checar que sí estuvieras allá adentro. Sí, que sí haya sido. Era el testigo, era el testigo. Bueno, qué bueno que no me captaron como estaba durmiendo. Sí, muy bien. Pero en general, la experiencia estuvo chida. Ahí el mejor panel de... Ah, mira, con Sonic. ¿Dónde encontraste a Sonic, güey? Yo no me encontré. Sí, yo me la encontré cerca de donde estaban vendiendo un chingo de estas cosas. Oye, ¿no les daba pena estar presentando Detective Pikachu Returns? Pobre Pikachu. O sea, sí tenían sus demos ahí del Detective Pikachu, pero creo que eran los que nadie usaba. Pobre Fuego. Pues sí. Es que al lado estaba Mario Kart. Oigan, a ver, ¿el bonito, el boot, no? ¿Bonito el boot de Nintendo? El mejor boot del equipo de Nintendo. Ahí traían estas oportunidades muy bonitas, ¿no? De Mario Elefantito y puta madre, ¿no? Ah, y con todas las botargas. Nada más que ahí... Lo bueno es que sí lo tenían bien organizado porque luego se hacen desastres en otros lugares. Pero aquí estaba organizado hasta... Había como un tablón de horarios para ver cuándo salía cada botarga. Ah, mira, muy bien. Ok, para no tener que estar ahí cazándolas. Ajá, exactamente. ¿Cómo vieron de gente, amigos? Digo, de tomando en cuenta el precio. No, sí estaba... ¿Sí, mucha gente? Sí, sí estaba mucha gente. O sea, sobre todo para la foto con Mario y Luigi había fotos que le daban vuelta casi casi al bus. Pues es que es Mario y Luigi. Sí, exactamente. Y también... El viernes y domingo que fui, o sea, el domingo sí vi mucha gente, pero no vi tanta, ¿no sabes? Como yo esperaba. Domingo es lo más tranquilo, ¿no? Me imagino. El domingo... El sábado sí estaba... Sí, el sábado sí estaba llenísimo. Estaba borrado de gente. Y pues la activación también estaba fácil, sencilla de entender, de que te regalaban un póster de Mario Wonder y todo. Pero, ¿cómo funcionaba? ¿Qué? ¿Tienes que jugar en los demos o qué? No, no. Nada más tenías que escanear como un código QR que tenían ahí en la... en una mesita. A ver, sí, Sebastián. Seguimos los goodies. Y lo compart... bueno, más bien lo enlazabas con tu cuenta de My Nintendo. Ajá. Y ya nada más se los mostraba si te daban los goodies que... Ah, mira. Los acrílicos de Mario Wonder. Ah, fueron los que dieron en BGS, en Brasil Game Show. Sí, dieron esos también. Están bonitos, ¿no? Porque este se me rompió la base. Ah, qué baboso. Qué baboso. Qué baboso. Y ya no había nadie para que... ¿Me puede andar otro? Le hubieras dicho ahí a Betito. Betito se me lo ayudaba. ¿No lo viste? Sí, uh, bueno. O sea, ya el último día yo lo intenté buscar. Saludos a Betao. Ahí le mando saludos. Y a Orly, por supuesto. Y a Pilar. Y ya, y Sebastián, tuve ahí oportunidad de platicar, ¿no? Con una representante de Nintendo y dijo que todo mi padre, muy bonito y que... Pues todos contentos, ¿no? De ver a Nintendo, sobre todo, de regreso en un evento así. Y, desgraciadamente, no coincidió como con un lanzamiento que, por ejemplo, en Brasil que tuvieron, que tuvieron, este, que puedes jugar de manera anticipada Mario Wonder, no coincidió con algo así que habría hecho todavía más interesante la presencia de Nintendo. Bueno, el de Solution, al mismo día. El de Solution estaba ahí. Hubiera estado bonito que tuvieran un demo de Paper Mario. Sí, se me hizo raro que no lo tuvieron el demo. Tal vez para la próxima. Creo que hubiera estado, hubiera estado bonito porque creo que lo que es atractivo de esas convenciones, que fue, era el único de videojuegos Nintendo, creo que sí, ¿verdad? Sí, o sea, no estaba, bueno, había de, de algunos arcades, que no me acuerdo en qué sección había unos arcades. Pero, pero marca de videojuegos como tal. Ah, no, marca no. Y Free Fire. Ok. Free Fire. Bueno, sí, estuvo Free Fire. Y en el bus de, de Disney, bueno, que Disney compró casi medio pinche lugar. Disney estaba grande. Sí, tenía mar, había de Deadpool, había de, hasta de las cartas estas, ¿no? Del TSC de Disney. Que qué bonita sea, güey. Yo no, no entré, porque dije, si entro, me voy a gastar bien. Me llevo un deck, ¿verdad? Ajá. Están muy bonitas, güey, del TSC, ¿cómo se llama? Arcana, creo, algo así, ¿no? No, no, no. Tiene un nombre difícil de recordar, y eso creo que no es positivo, pero están muy bonitas el TSC de Disney, y está bonito. Pero, el tío, en el bus de Marvel, había como 10 PlayStation 5s jugando ahí Marvel Spider-Man 2. Ah, yo hubiera llegado con una chiquita. Ah, sí. Ah, buena. Entonces, este, bien el evento, creo que de las mejores convenciones que hemos tenido en un ratote aquí en México. O sea, es que, la mole, por ejemplo, dicen de la mole, la mole es un tianguis, güey. Es que la mole nada más es para irse a tomar fotos con los artistas. Sí, es un tianguis para irse a tomar fotos con algunos famosos, ¿no? No es una convención como tal. Y también tenía parte de tianguis, ¿no? Acá las SXP, o sea, de tienditas de gente. Sí, había la Artist Alley, donde vendían sus stickers y estas cosas. Vendiendo merch no oficial, bueno, perdón. Pusemos el pleno, es un merch no oficial. Este, también tenía eso, ¿no? No, pero trajeron a varios artistas, este... Trajeron, dice Sebas, él trajeron. Trajeron. Este, bueno, vinieron varios artistas oficiales de Marvel. Sí, 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 cómo no. Estaban ahí dibujando, ¿no? En vivo. Sí. Bien caros, decían, 10 mil baros, una ilusión nueva. Eso vale el arte, sí, eso cuesta. No más. Así de, no, mejor me voy ahí con el indie este que vende dibujitos. Así, hay tu foto con Antony Star, mil pesos la foto con Antony Star. A la verga, mil. Ajá. Y la firma aparte, se la firman otros mil la firma. Ah, ¿es la qué? No, tienes mucho dinero, ¿no, amigos? Sí, está cariño. También, también. La entrada más, todo eso, puta, güey, pues sí tienes que ser muy fan, ¿no, güey? No, con el dud de, o sea, en la mole, con el dud de One Piece, el Taz Skylar que hace a Sanji, tres mil el combo de la firma más largo, güey. Es como, ¿no, ma? No viene la gratis también, ¿eh? Oye, no, pues estoy sorprendido. Estoy sorprendido. No, yo sé que no vienen la gratis a dos, pero muchísimo dinero, güey, por algo así, creo yo. Pero bueno, ahí está, amigos, qué bueno que se haya celebrado un evento así. Creo que el tema de los precios lo tienen que revisar, sí, se me hace que están fuera del alcance de muchas, muchas personas. Y eso no es positivo, porque al final es un evento para fans. Entonces, si los fans no van a disfrutar de eso, no entiendo yo mucho sentido de que esté. Pero muy positivo, creo que la presencia de Nintendo, muchas productoras muy importantes de cine y tele, eso creo que lo aplaudimos. Y, pues, nos gustó. Yo no sé, Sebas, repito, si mil quinientos varos por entrar a una convención así valga la pena, güey. Este, no sé. A ver si el año que viene se anima ya a PlayStation y Xbox. Estaría bien, ¿no? Por ahí. Estaría muy bien. O Bandai, ¿no? Bandai. Bueno, Bandai estuvo, pero. Bandai estuvo, pero. Bandai estuvo, pero con juguetes. Ajá. Ajá. Con puro Gundam. Mamá de Inmigo. Y Gachapón. Nickelodeon, ¿no? Tenía ahí una tienda también. En un Gachapón me salió esto, a ver, a ver, todo eso. A ver. Bueno. Ah, y en Par, en, ¿cómo se llama? En Paramount estaban las botargas de Patricio y de Voz Ponja por ahí. Ah, qué chingón está, pinche Sebastián. ¿Y cuánto costaba el Gachapón? Cien pinches pesos. ¿Cuánto? Cien. 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 Bien caro. En Japón están como en cuarenta pesos, ¿verdad? Sí, más o menos. Entre treinta y cuarenta baros te cuesta un Gachapón. A la verga. Bueno, ahí está. Quédate tu pinche quino de cien pesos. Así llegamos, amigos, al final de este Atomix Podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. No me queda más que invitarlos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con algún amigo, es como más nos ayudan. Gracias, Sebas. ¿Dónde te siguen? A ti, gracias, Dufa. Gracias, Aldo. Ahí me encuentran en Twitter como Rafino Sebas. Y pues, banda, jueguen antes de que Xbox cierre algún estudio. Algún algo, lo que sea, o lo cierre a ustedes mismos. Puede que llegue a cerrarlos. Va a cerrar Nintendo. Va a cerrar Nintendo. Si no vende, va a cerrar Nintendo. Va a cerrar Nintendo. Gracias, Aldo. Gracias, Dufa, Sebas. Me pueden seguir en Aldo-BajoLoson1 en Twitter, como le quieran llamar. Y pues, algún día hablaremos de Paper Mario. Algún día. Pero no será la siguiente semana. Mira, yo trae mi playera de Origami King creyendo que este era el día, pero no, güey. Pero no, todavía no. Algún día, amigos, algún día. Algún día, ya eventualmente. Podrán de platicarles de Paper Mario, de Thousand Years. Yo estoy como Arroba Alberto de Farroba Atomix en todos lados. Cuídense mucho, amigos. Nos seguimos viendo aquí en Atomix. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.